Hoy de Laurence leemos el libro La Virgen y el Gitano. La obra dibuja con trazo seguro el relato de cada uno de los personajes, con sus dobleces y sus frustraciones, los rencores y las pequeñas miserias que cada uno guarda en su interior y que le hacen ser cruel con los demás sin que nunca llegue a notarse como una corriente subterránea, bajo una superficie tersa como un espejo. Un libro con un desenlace increíble al que ya damos comienzo y que espero que sea de tu agrado. La Virgen y el Gitano Un libro de Laurence Cuando la mujer del vicario se fugó con un joven pelagatos, el escándalo no tuvo límites. Sus dos pequeñas hijas tenían sólo siete y nueve años respectivamente, y el vicario era un marido tan bondadoso. Cierto que tenía ya el pelo canoso, pero tenía negro los bigotes y era guapo y todavía rebosaba de pasión furtiva por su encantadora y desenfrenada esposa. ¿Por qué se marchó? ¿Por qué rompió con todo aquel eclat tan repugnante que parecía un ataque de locura? Nadie tenía la respuesta. Los devotos se limitaron a decir que era una mala mujer, mientras algunas de entre las buenas mujeres se mantuvieron en silencio. Ellas sabían. Las dos pequeñas nunca lo supieron, heridas, decidieron pensar que su madre las encontraba negligentes. Los malos vientos, que a nadie trae nada bueno, arrastraron a la familia del vicario en su embestida. ¿Pero quién lo iba a decir? El vicario, que en cierto modo había alcanzado renombre como ensayista y polemista, y cuyo caso había suscitado simpatías entre la gente libresca, obtuvo el rectorado de Peppel Week. El señor había atenuado el viento de la desgracia con una dignidad eclesiástica en el norte del país. La parroquia era una casa de piedra más bien fea, situada al borde del río Peppel, justo antes de entrar en la aldea. Estaba situada pasado el puente que cruza el río, allí donde están las viejas fábricas de algodón que, un tiempo atrás, funcionaban gracias al agua. Pasadas estas, el camino se curvaba hacia arriba en la colina, hasta llegar a las desoladas calles de piedra del pueblo. La familia del vicario sufrió sustanciales modificaciones al instalarse en su nuevo destino. El vicario, ahora párroco, llevó con ellos a su anciana madre y también a su hermana, y a un hermano que estaba en la ciudad. Las dos pequeñas se vieron enseguida en un medio muy diferente al del viejo hogar. El párroco contaba por entonces cuarenta y siete años. Había mostrado un dolor intenso y poco decoroso al ser abandonado por su esposa. Unas comprensivas damas le habían apartado del suicidio. Su pelo era casi blanco y tenía una mirada trágica y perdida. Bastaba mirarle para comprender lo espantoso que había sido todo, y hasta qué punto había sido traicionado. Sin embargo, se escuchaba en el conjunto una nota falsa, y algunas de las damas que más profundamente habían simpatizado con el vicario, le desagradaba secretamente el párroco. Había en él una cierta presunción afectada ahora que todo estaba arreglado. Las pequeñas, naturalmente, a la manera vaga de los niños, aceptaban el veredicto familiar. La abuela, quien tenía más de setenta años y cuya vista empezaba ya a fallar, se transformó en la figura central de la casa. La tía Cici, por encima de los cuarenta, pálida, devota y atormentada interiormente por la inquietud, era quien llevaba ahora la casa. El tío Freds, un ábaro y descolorido hombre de cuarenta años que vivía mezquinamente para sí mismo, iba todos los días a la ciudad, y el párroco era, por supuesto, la persona más importante después de la abuela. La llamaban madre. Era una de esas personas de físico vulgar y mente despierta que habían logrado que las cosas se hicieran a su manera durante toda su vida. Explotando las debilidades de los hombres. No tardó mucho en hacerse cargo de la situación. El párroco todavía amaba a su culpable esposa y la María hasta su muerte. En consecuencia, a callar. Los sentimientos del párroco eran sagrados. En su corazón seguían tronizando a la inmaculada muchacha con la que se había casado y a la que veneraba. Por esos mundos de Dios, entretanto, vagaba una mujer desvergonzada que había traicionado al párroco y abandonado a sus hijitas. Se había juntado con un despreciable jovenzuelo que sin duda se encargaría de sumirla en la degradación que merecía. Que esto quede claro y no se hable más, pues en la pura elevación del corazón del párroco aún reinaba la pura y blanca flor de las nieves que fuera un día su joven novia. Aquella blanca forno se marchitaba. Aquella otra criatura, la que huyera con cierto despreciable rapaz, nada tenía que ver con ella. Madre había vivido un tanto disminuida, como una viuda en una pequeña casa. Pero ahora se apoltronaba en la butaca principal de la parroquia y de nuevo dictaba sus leyes con firmeza. Nadie iba ya a destronarla. Astutamente brindaba un pequeño homenaje a la fileridad del rector con la pura y blanca flor de las nieves mientras fingía desaprobarla. Con taimada reverencia hacia el gran amor de su hijo, no decía ni una palabra en contra de aquella ortiga que daba sus flores en el mundo de los perversos y que un día se llamaría señora de Arthur Saigüel. Ahora, gracias a Dios, habiéndose casado de nuevo, no sería nunca más la señora de Arthur. Ninguna mujer llevaba el nombre del párroco. La pura y blanca flor de las nieves florecería en perpetuum sin nomenclatura. La familia se refería a ella como aquella que fue Cintia. Toda agua era buena para el molino de madre. Se aseguraba de que Arthur no volviera a casarse. Le tenía apresado por la mayor de sus debilidades, el amor a sí mismo. Se había desposado con una imperecedera y blanca flor de las nieves, un hombre afortunado. le habían herido. ¡Ah, desdichado! Había sufrido. ¡Ah, qué corazón tan repleto de amor! Y él había perdonado. Sí, la blanca flor de las nieves había sido perdonada. Había llegado incluso a incluir a su testamento una cláusula en favor de ella. Cuando aquel bribón... Pero, silencio, no se piense siquiera en aquella horrible ortiga de fétido mundo exterior. Aquella que fue Cintia. Déjese a la blanca flor de las nieves, inaccesible, en las alturas del pasado. El presente es otra cosa. Las niñas se educaron en aquella atmósfera de artera y autocomplaciente santificación y temas tabús. También ellas veían a la flor de las nieves en las alturas inaccesibles. Las dos sabían que estaban en un trono esplendoroso y solitario, muy por encima de sus vidas e intocable. Al mismo tiempo, procedente del escuálido mundo, llegaba a veces un rancio y perverso hedor a egoísmo y... Desgradada lujuria, el olor a aquel repugnante ortiga, a aquella que fue Cintia. Aquella ortiga se las arreglaba para hacer llegar a intervalos alguna pequeña nota a aquellas niñas, sus hijas. En esos casos, madre, de cabellos plateados, temblaba por dentro dominada por el odio, pues, si aquella que fue Cintia llegaba a retornar, poco quedaría de madre en la casa. Un secreto impetu de odio iba de la abuela a las nietas. Hijas de aquella sucia ortiga lujuriosa, aquella Cintia, que tan afectuoso de este encendía por madre. Mezclado con todo esto estaba el nítido recuerdo de las pequeñas de su antiguo hogar. La vicaría situada en el sur, y también de la madre elegante y esplendorosa, aunque no demasiado digna de confianza. Había provocado un enorme resplandor, un flujo de vida como un veloz y peligroso sol que entrar y saliera siempre de la casa. Siempre asociaron su presencia con el brillo, aunque también con el peligro, con el encanto, pero también con el egoísmo. Ahora el encanto se había disipado y la blanca flor de las nieves, como una corona de porcelana, se congelaba dentro de su tumba. El peligro de la inestabilidad, su particularmente peligroso tipo de egoísmo, como los leones y los tigres, también había desaparecido. reinaba ahora una completa estabilidad en la que era posible morir en paz. Pero las chicas crecían y al hacerlo se iban tomando más definitivamente confusas, más activamente perplejas. Madre, con la vejez, se estaba quedando ciega. Necesitaba que la guiasen por la casa. No se levantaban hasta eso del mediodía, pero, ciega y atada a su cama, seguía gobernando la casa. Por otra parte, no estaba del todo atada a la cama. Siempre que los hombres estaban presentes, madre ocupaba su trono. Era demasiado astuta para correr el riesgo de que se la descuidara, en especial porque no le faltaban rivales. Su rival más importante era la más pequeña de las niñas, Ivette. Ivette tenía algo de la alegría vaga y despreocupada de aquella que fue Cintia, aunque era un poco más dócil. Tal vez la abuelita la hubiera acogido a tiempo. Tal vez. El párroco adoraba a Ivette y la malcriaba con su desmesurado afecto hasta el punto de decirse ¿Acaso no soy un viejo blando e indulgente? Le gustaba tener aquella opinión de sí mismo y madre conocía al dedillo sus debilidades. Las conocía bien y se apoyaba en ellas convirtiéndolas en adornos de su persona y su carácter. Él deseaba poseer una personalidad cautivadora al igual que las mujeres desean poseer vestidos y madre astutamente colocaba marcas de belleza sobre sus deficiencias y defectos. Su amor maternal le permitía hallar las claves de sus debilidades y se las escondía cocadornos. En cambio aquella que fue Cintia pero no la nombremos aquí a sus ojos el rector era casi un jorobado idiota. Lo más gracioso era que la abuela odiaba secretamente a Lucid la mayor de las niñas aún más que a la mimada Ivette Lucid la difícil e irritable era más consciente de hallarse bajo el poder de madre que la borrosa y consentida Ivette. Por otra parte la tía Cici odiaba a Ivette odiaba hasta su mismo nombre había sacrificado su vida por madre y ésta lo sabía. Con los años se convirtió en un hecho aceptado. El sacrificio de Cici era algo aceptado por todo el mundo incluida la propia Cici. Rezaba mucho por ello lo que también prueba que la pobre criatura conservaba todavía sentimientos propios en algún rincón de su ser. Había dejado de ser ella misma había perdido su vida y su sexo y ahora que se encaminaba ya hacia los 50 asomaban a sus ojos unos extraños y verdes destellos de ira. En esos momentos actuaba como si estuviese loca. Pero madre la mantenía a raya. El único propósito en la vida de la tía Cici era cuidar de su madre. Algunas veces los verdes relámpagos demoníacos de la tía a Cici se dirigían contra todo lo que era joven. La pobre rogaba tratando de que el cielo la perdonara pero no podía olvidar lo que le habían hecho y entonces sus venas se llenaban de veneno. Madre parecía ser un alma cálida y afectuosa pero no lo era. Sólo lo aparentaba con astucia. Aquel hecho fue imponiéndose a las niñas de forma gradual bajo su anticuada toca de encaje de su pelo plateado bajo las negras ropas de seda que cubrían su cuerpo fornido y su avoltado pecho aquella vieja ocultaba un corazón malicioso siempre al acecho de su femenino poder. A través de la debilidad de los hijos mostios y pasivos que había engendrado mantenía su poder mientras sus años transcurrían de los setenta a los ochenta y de los ochenta hacia la nueva etapa de los noventa. En la familia existía una vieja tradición de lealtad. Lealtad entre los hijos y especialmente de todos ellos hacia madre. Madre era por supuesto el eje de la familia. La familia era una prolongación de su propio eco. Por supuesto ella lo cubría con todo su poder. Sus hijos e hijas siendo débiles y poco coherentes eran naturalmente leales. Fuera de la familia ¿qué podían esperar ellos si no peligro sin insulto sin dominia? ¿No la había comprobado ya el párroco en su matrimonio? Así que ahora cuidado. Cuidado y lealtad al enfrentarse al mundo. Odio y fricciones dentro de la familia tantas como se quiera y para el mundo exterior una tenaz muralla de voces al unísono. No fue hasta terminar el colegio y volver definitivamente a casa que las dos chicas sintieron todo el peso de la vieja mano muerta de la abuela sobre sus vidas. Lucille rayaba los veintiún años e Yvette tenía diecinueve. Habían asistido a un buen colegio para niñas y pasado su último año en Luciana. De modo que el resultado de todo aquello era el normal. Dos jovencitas altas de rostros frescos y sensibles con el pelo abombado y de gestos desenvueltos incluso algo masculinos. Lo asquerosamente aburrido de Pabick Wick dijo Yvette a su hermana cuando ambas estaban en el banco del canal observando los grises acantilados de Dover que dibujaban en frente suyo. Es que no hay hombres en los alrededores. ¿Por qué no tendrá papá por amigos a muchachos divertidos? Y en cuanto a tío Fred es el colmo. Oh, nunca puede saberse qué va a ocurrir, repuso Lucil, más filósofa. Sabes perfectamente que podemos esperar, exclamó Yvette. Los domingos, el coro, y detesto los coros mixtos, las voces de los chicos son adorables. Cuando no hay por allí ninguna voz de mujer, y luego la escuela dominical y el círculo de chicas y las visitas, todas las queridas y viejas almas que quieren saber cómo está la abuela. Ni un solo hombre decente en muchas millas. Oh, no lo sé, dijo Lucil, siempre se puede contar con los family, y ya sabes que Gary Serkort te adora. Es que yo detesto a los muchachos que me adoran, exclamó Yvette, levantando su delicada nariz, me aburren, siempre rondándole a una. Entonces, ¿qué es lo que quieres si no soportas que te adoren? A mí me parece que es magnífico eso de que te adoren. Sabes que nunca te casaras con ellos, así que ¿por qué no dejarles que te adoren si eso les divierte? Ah, pero yo sí quiero casarme. Pues en ese caso deja que sigan adorándote hasta que encuentres a uno con quien puedas casarte. No, nunca lo haría de esa manera. Nada me desanima tanto como un joven adorador. Cómo me aburren, me hacen sentirme asquerosa. Lo mismo me sucede a mí si me ponen insistentes pero mantenidos a raya son bastante agravables. Lo que me gustaría es enamorarme perdidamente. Oh, no me digas, a mí no, lo odiaría y probablemente tú también si llegara a ocurrir. Después de todo deberíamos calmarnos antes de averiguar qué es lo que en realidad deseamos. ¿Acaso no odias volver a Pep Wick? exclamó Yvette levantando su juvenil y delicada nariz. No, no especialmente. Supongo que nos aburriremos un poco. Me parase en coche. Tendremos que recurrir de nuevo a las bicicletas. ¿No te gustaría subir hasta Tennis Moore? Oh, claro, me encantaría hacerlo, aunque habrá que pedalear horriblemente para empujar esos viejos cacharros por aquellas colinas. El barco se acercaba a los grises acantilados. Era verano, aunque no lucía el sol. Las dos muchachas llevaban los cuellos de piel de sus abrigos vueltos hacia arriba y unos sombreritos muy chiquen fundados hasta las orejas. Altas, esbeltas, con el rostro limpio, ingenuas, aunque confiadas, casi demasiado. En su apariencia de arrogantes estudiantes, ambas eran tremendamente inglesas. Parecían tan libres y se hallaban en realidad tan enredadas y paralizadas interiormente, se las veía tan arrojadas y libres de prejuicios, siendo en realidad tan convencionales, tanto que vivían hacia adentro cerrando las puertas de su intimidad. Parecían dos nuevas intrépidas delizándose fuera del puerto, rumbo a los amplios mares de la vida, cuando de hecho no eran sino dos pobres vidas juveniles y sin timón, moviéndose de un anclaje a otro. Se les celó el corazón cuando entraron en la parroquia. Parecía fea, sordida, casi, con el aire estancado de la degenerada comodidad de clase media que ha dejado de ser confortable, volviéndose sucia y sofocante. La sólida casa de piedra pareció sucia a las chicas, aunque no habrían podido decir por qué. El raído mobiliario parecía de alguna manera sordido. Nada era nuevo, incluso la comida tenía ese miserable aspecto que resulta tan repulsivo al joven inglés que vuelve del extranjero. Dos piz con coles frescas, cordero frío con puré de patata, pepinillos rancios puding inescrutables. La abuela, a quien encantaba un poquito de cerdo, tenía sus platos especiales a base de extracto de carne, roscas y algún pastelillo salado. La mafilenta tía sí si no comía nada. Se sentaba a la mesa y ponía en su plato una solitaria desnuda patata hervida. Nunca comía carne. Precisamente horriblemente quieta durante toda la comida, mientras la abuela sorbía rápidamente su ración, contenta si conseguía no derramar nada sobre su protubo grande estómago. La comida nunca era apetitosa. ¿Cómo iba a hacerlo si tía Asís odiaba la comida, detestaba el acto de comer y nunca había conseguido que una criada le durara más de tres meses? Las chicas comían con repulsión. Lucil, afrontando la prueba con resignación mientras la tierna nariz de Iveth mostraba su repugnancia. únicamente el párroco con su pelo blanco se limpiaba los grises y largos bigotes con la servilleta y contaba chistes. También él estaba volviéndose pesado e inerte, sentado en su estudio durante todo el día sin hacer ningún tipo de ejercicio. Soltaba sarcásticas bromas una y otra vez sentado a la mesa a la sombra de madre. El campo circundante con sus colinas empinadas y sus valles estrechos y profundos era oscuro y sombrío aunque poseía una cierta y poderosa fuerza propia. Veinte millas más allá comenzaba la negra industrialización septentrional. Pero la aldea de Pap Guig quedaba en cierto modo aislada casi perdida con su vida pétrea y severa todo era allí de piedra de una dureza casi poética implacable. Sucedió lo que las chicas habían previsto. Volvieron a formar parte del coro y ayudaban en la parroquia. Sin embargo Ivette se negó en redondo a colaborar en la escuela dominical. La banda de la esperanza y el círculo de chicas de hecho se opuso a participar en cualquier otro tipo de actividad dirigida por viejas y resueltas solteronas y viejos no menos obstinados y estúpidos. Evitaba en la medida de lo posible los deberes eclesiásticos y se escapaba de la parroquia siempre que podía. Los family, una numerosa desarregla de jovial familia que vivía en la grang eran un estupendo refugio y si alguien le invitaba a comer incluso si una de las mujeres de los obreros le invitaba a tomar el té ella aceptaba de inmediato de hecho era bastante interesada en aquella gente le gustaba hablar con los trabajadores a menudo tenían unas hermosas y duras cabezas aunque por supuesto pertenecían a un mundo diferente así pasaron los meses Gary Sam Cots seguía siendo un adorador había también otros hijos de granjeros o de algodoneros y Beth tendría que haberselo pasado muy bien siempre asistía a fiestas y bailes y sus amigos iban a recogerla en sus automóviles para llevarla a la ciudad o al baile de las tardes en el hotel principal o también al nuevo y magnífico Palais de Danse al que llamaban el palafete sin embargo parecía estar hipnotizada nunca se sentía libre de mostrarse verdaderamente alegre en lo más hondo de ella existía un intolerable enfado que ella pensaba que no debería sentir y que en realidad odiaba consiguiendo sólo que se agravase nunca entendió de dónde procedía en casa se mostraba verdaderamente irritable y escandalosamente grosera con día sí sí de hecho el mal carácter de Ivette no tardó en convertirse en una de las marcas de la casa Lucille siempre más práctica consiguió trabajo de secretaria en la ciudad con un hombre que necesitaba una empleada que hablara bien el francés y domenace la taquigrafía y venía todos los días en el mismo tren que tío fres pero nunca viajó con él y fiese solo lloviese pedaleaba hasta la estación mientras su tío iba a pie las dos muchachas sabían muy bien qué querían una vida social realmente divertida por eso se resistían furiosamente a todo lo que la parroquia implicaba para sus amigos era un lugar imposible solo había cuatro habitaciones en la planta baja la cocina donde vivían las dos descontentas criadas el oscuro refectorio el estudio del párroco y el vasto y acogedor salón o sala de la casa de aspecto más bien deprimente había un fuego de gas en el comedor solo en el salón había siempre un buen fuego porque naturalmente allí reinaba la abuela era en esa habitación donde la familia se reunía por las noches después de la cena el tío fred fred y el parroco entretenían invariablemente a madre con sus crucigramas bien madre estás lista n espacio 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 y v funcionario siamés como como m espacio 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 y v doble la abuela estaba un poco sorda no madre m no n espacio 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 y v doble funcionario siamés n espacio 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 y v doble funcionario francés siamés que siamés decían funcionario siamés y que puede ser eso dijo la anciana profundamente cruzando las manos sobre su redondo estómago sus dos hijos procedieron a hacerle sugerencias a las que contestaba con repetidos a a el párroco era sorprendentemente agudo para los crucigramas fres poseía cierto don para el vocabulario técnico esto es realmente un hueso duro de roer dijo la abuela cuando todos se quedaron sin saber qué decir entre tanto lucil permanecía en una esquina de la habitación tapándose las orejas con las manos fingiendo leer mientras ybet dibujaba irritada o tarareaba en voz alta exasperantes estribillos que completaban el concierto familiar la tía sisi no dejaba de ir a por bombones y sus mandíbulas no paraban de moverse vivía literalmente de bombones sentada un poco alejada de los demás se llevó otro bombón a la boca y se puso a ojear de nuevo la revista parroquial levantó luego la cabeza viendo que ya era hora de llevar a madre su tizana apenas se ausentó de la habitación ybet exasperada abrió la ventana aquella habitación nunca se aireaba y ella se imaginaba que olía mal que olía a la abuela la anciana aunque dura de oído escuchaba mejor que una comadreja cuando no debía hacerlo has abierto la ventana ybet creo que debería recordar que hay personas mayores que tú en la habitación dijo es que se ahoga una es insoportable no es de extrañar que siempre haya gente acatarrada en esta casa la habitación es suficientemente espaciosa y hay un buen fuego en la chimenea dijo la anciana con un pequeño escalofrío una corriente de aire podría matarnos no es una corriente de aire rugió ybet sino un soplo de aire puro la anciana tembló de nuevo diciendo ya lo creo el párroco fue en silencio la ventana y la cerró con firmeza no miró a su hija durante la operación odiaba contrariarla pero era preciso que distinguiese las cosas los crucigramas ese invento de satanás continuaron hasta que madre se bebió tu tisana apresándose a retirarse llegó así la ceremonia de las buenas noches todos se pusieron en pie las niñas fueron a recibir el beso de rigor de la vieja mujer ciega el párroco le ofreció el brazo a la tía cici le siguió con una vela eran ya las nueve y media a pesar de que la abuela estaba ya muy mayor y debería haberse acostado mucho antes pero una vez acostada no pudo dormir hasta que apareció tía cici ya lo ves dijo nunca he dormido sola durante cincuenta y cuatro años no dormí una sola noche sin el brazo del padre alrededor mío cuando él se fue traté de dormir sola pero en cuanto mis ojos se cerraban el corazón me saltaba del pecho y me invadían las palpitaciones oh puedes pensar lo que quieras pero fue una horrible experiencia después de cincuenta y cuatro años de perfecta vida matrimonial habría rezado para que Dios me llevara antes que a él pero padre no no creo que él hubiese sido capaz de soportarlo de modo que tía cici durmió con la abuela aunque detestaba hacerlo decía que era ella la que entonces no podía dormir su pueblo fue haciéndose cada vez más gris empeoró la comida de la casa y tía cici tuvo que ser operada pero madre se levantaba como siempre cerca del mediodía y presidía la mesa del almuerzo desde su sillón de brazos sobresaliéndole el estómago su rostro flacido y encarnado y que hacía gala de una especie de horrible majestad le colgaba desde la muralla de las cejas bajo las cuales se veían unos ojos azules ciegos y escrutadores su pelo blanco se estaba volviendo escaso y el conjunto resultaba un poco indecoroso pero el parroco seguía contándole sus joviales chistes que ella fingía desaprobar estaba absolutamente complacida sentada sobre su anciana obesidad dejando escapar vientos del estómago después de las comidas presionándose el pecho con la mano mientras se eructaba con enorme satisfacción lo peor que les había pasado a las chicas era que si llevaban a algún amigo a casa la abuela siempre estaba presente como un horrible ídolo de carne vieja acapanando toda la atención el salón era la única estancia de todos y allí se sentaba la anciana con tía Sisi desempeñando su agria función de acompañante todo el mundo debía ser presentado primero a la abuela quien siempre estaba dispuesta a mostrarse cordial pues le gustaban las visitas tenía que saber cómo era cada uno de dónde venía y todos los detalles de su vida y entonces cuando se encontraba a su fate podía adueñarse de la conversación nada podía exasperar tanto a las muchachas no es maravillosa la anciana señora Saiguel muestra tanto interés por la vida y a sus casi noventa años se interesa por los asuntos de la gente si llamas a eso la vida respondió Ivette pero enseguida se sintió culpable después de todo era maravilloso tener casi noventa años y preservar una mente tan clara por otra parte la abuela nunca había hecho voluntariamente mal a nadie era solo que siempre estaba en medio y a lo mejor era feo odiar a alguien por ser viejo y estar siempre en medio Ivette se arrepintió de inmediato y se mostró simpática la abuela se lanzó entonces a contar sus recuerdos de cuando era niña en la pequeña ciudad de Buckinghamshire hablaba y hablaba y resultaba muy entretenida era realmente maravillosa era tarde Lottie ella y Bob family fueron de visita con Leo Huertel pasad y todos desfilaron en troper hasta la sala en la que la abuela tocada con un corro blanco estaba sentada junto al fuego abuela te presento al señor Witterrell el señor que debe usted perdonarme estoy un poco sorda la abuela tendió la mano al incómodo visitante y le miró detenidamente aún sin verle usted no pertenece a nuestra parroquia ¿verdad? le preguntó Dinnington gritó el otro queremos ir de picnic mañana a Bonsal en el coche de Leo dijo ella en voz baja cabremos todos y vamos apretados ¿ha dicho a Bonsal Hed? preguntó la abuela sí se hizo un completo silencio ¿has dicho que iríais en coche? sí el de señor Witterrell espero que sea un buen conductor es una carretera muy peligrosa es un gran conductor ¿un mal conductor? no muy bueno si vais a Bonsal Hed creo que debería enviar un mensaje a Lady Lou la vieja siempre mencionaba su amistad con aquella miserable Lady Lou cuando había visitas oh no no iremos por ese camino gritó Ivette ¿por qué otro camino? dijo la abuela tendréis que ir por Geanor todos permanecían allí como luego dijo Bob sentados como patos embalsamados moviéndose inquietos en sus sillas entró tía Cici y luego la criada con la bandeja de té estaba allí la eterna e imperecedera tarta comprada más tarde apareció una cesta con bollos caseros en realidad tía Cici había enviado por ellos a la panadería el té madre la anciana agarró los brazos del sillón todo el mundo se puso en pie y esperó mientras ella recorría el brazo de tía Cici digna y lentamente el camino hacia su lugar en la mesa durante la merienda Lucy llegó de la ciudad después del trabajo estaba completamente exhausta con marcas oscuras bajo los ojos lanzó una exclamación al ver tantos invitados tan pronto como cesó el alboroto y una vez vuelta la general incomodidad la abuela dijo nunca me has mencionado señor Waterill ¿verdad Lucille? no lo recuerdo repuso Lucille no puedes haberlo hecho el nombre me es desconocido y ved con expresión ausente cogió otro bollo de la cesta casi vacía tía Cici quien se estaba volviendo loca con los vagos y desconsiderados modales de su sobrina sintió el verde furor en su corazón levantó su propio plato en el que estaba el único bollo que se permitía y dijo con envenenada cortesía ofreciéndoselo a Ivette ¿no quieres el mío? oh gracias exclamó Ivette presa de su vago enojo fingiendo siempre la misma despreocupación se sirvió también el pastelito de tía Cici y añadió como si le acabara de ocurrir si estás segura de que no lo quieres tenía ahora dos pollos en el plato Lucille inclinándose sobre su taza se había puesto lívida como un espectro tía Cici conservaba su fría mirada de pozoñosa resignación el malestar general era terrible pero la abuela pesadamente entronizada y sin darse cuenta de que ocurría se limitó a decir en medio del ciclón si vais en automóvil hasta Bonsenges mañana Lucille quisiera que llevaras una carta para Lady Lu oh exclamó Lucille lanzando a través de la mesa una extraña mirada a la anciana casi ciega Lady Luz era el tema estrella de la familia invariablemente nombrada por la abuela para instrucción de los visitantes de acuerdo fue tan amable conmigo la semana pasada envió a su chofer hasta aquí con un libro de crucigramas para mí pero ya se lo agradeciste entonces exclamó Ivette me gustaría enviarle una nota podemos echarla al buzón dijo Lucille oh no me gustaría que la llevaras tú misma la última vez que vino Lady Lu los jóvenes parecían un banco de pececillos abriendo la boca en la superficie del agua mientras la vieja seguía hablando de Lady Lu tía Sisi bien lo sabían sus dos sobrinas seguía inmóvil en estado casi inconsciente a causa de la indignación por el pastelito la pobrecilla quizá estuviese rezando fue una bendición que las visitas se marcharan aunque para entonces las dos chicas tenían ojeras fue entonces cuando Ivette mirando alrededor vio de pronto la helada y despótica expresión de poder de aquella vieja y aparentemente maternal abuelita permanecía en su asiento con el cuerpo echado hacia atrás impasible con su rostro rojizo flácido y lleno de manchas casi inconsciente pero implacable como una máscara que escondiera algo pétreo despiadado era la inercia era la inercia estática de su sucio poder no tardaría en abrir su vieja boca para averiguar algo lo concerniente a Leo Wetterell por el momento hibernaba en su ancianidad pero de un momento a otro su boca se abriría su mente recuperaría la lucidez y con un insaciable apetito por la vida la vida de los otros comenzaría a investigar cada detalle era como el viejo sapo que había visto una vez fascinada mientras vigilaba muy cerca de la boca de una colmena inmediatamente enfrente de la pequeña entrada por donde salían las abejas el cual con un demoníaco y rapidísimo movimiento de la boca las cazaba al lanzarse estas al aire tragándoselas una tras otra como si pudiese meter todo el enjambre dentro de su viejo arrugado y abultado vientre había estado tragando abejas a medida que éstas se lanzaban al aire primaveral año tras año año tras año durante generaciones el jardinero avisado por Ivette se puso furioso y mató al sapo aplastándolo con una piedra son muy buenos para los caracoles dijo acercándose con la piedra en la mano pero no vamos a dejar que se lleve todo el panal a las tripas el día siguiente resultó gris y apagado las carreteras se hallaban en pésimas condiciones pues había estado lloviendo durante semanas a pesar de todo los jóvenes resolvieron emprender el viaje sin llevarse con ellos el mensaje de la abuela se escapulleron mientras ella emprendía pesadamente su viaje particular al piso de arriba después de comer por nada del mundo se hubieran detenido en casa de Lady Lu aquella viuda de un médico una persona en todo caso inofensiva se había convertido en un estorbo para sus vidas como seis jóvenes rebeldes iban sentados alegremente en el automóvil al tiempo que silbaban por encima del barro sus miradas eran desafiantes aunque en realidad ninguno de ellos tuviera nada contra que rebelarse gozaban de completa libertad de movimiento sus padres les permitían hacer prácticamente todo cuando les vinieran gana no había realmente ninguna cadena que romper ninguna reja que limar ni un solo cerrojo que despedazar las llaves de sus vidas se hallaban en sus propias manos y de ellas colgaban inertes es mucho más fácil echar abajo las rejas de una prisión que abrir desconocidas puertas a la vida como las jóvenes generaciones van descubriendo de alguna manera para su desilusión cierto estaba la abuela pero pobre abuelita no se le podía decir túmbate y muere vieja mujer podría ser un viejo estorbo pero nunca se oponía realmente a nada no era justo odiarla de modo que la juventud salió de excursión tratando de pasarlo en grande podían realmente hacer lo que quisieran así que por supuesto no hicieron nada más que acomodarse en el coche y no parar de criticar al prójimo o flirtear estúpidamente con galanteos realmente aburridos si sólo hubiese habido alguna orden estricta para desobedecer pero nada nada aparte de la negativa de llevar la carta Lady Lu algo que también el párroco hubiera probado porque tampoco él sentía interés por aquella señora cantaron de manera bastante desilvanada las últimas canciones famosas mientras atravesaban los deprimentes pueblecitos en el gran parque los ciervos se agrupaban muy cerca de la carretera había un corzo y varias crías arropados por la oscuridad del atardecer bajo los robles de al lado del camino y que parecían interesados en la humana compañía Yvette insistió en detenerse a conversar con los animales las chicas calzadas con sus botas rusas anduvieron por la hierba húmeda mientras el animal las contemplaba con ojos abiertos y sin miedo El venado se alejó trotando suavemente manteniendo la cabeza erguida para equilibrar el peso de los cuernos pero la hembra balanceando sus largas orejas no se incorporó de abajo de los árboles como tampoco sus crías hasta que las chicas estuvieron casi junto a ellos entonces se apartó a paso ligero levantando la cola por encima de los francos moteados mientras los cervatillos trotaban con agilidad No son exquisitos exclamó Yvette y simpáticos qué maravilla que se sientan cómodos echados sobre este pasto empapado Bueno supongo que de vez en cuando tienen que tumbarse comentó Lucil y está bastante seco debajo del árbol miró el pasto aplastado donde habían estado los venados Yvette posó la mano para ver qué sentía Sí exclamó ella dubitativa creo que está algo caliente Los animales se habían reunido a pocas yardas de ellos y estaban quietos en medio de penumbra del atardecer A lo lejos por encima de las ondulaciones en que crecían árboles y hierba más allá del rápido río con su puente y sus barandillas se levantaba la inmensa casa ducal donde un par de chimeneas dejaban escapar un humo azulado detrás de ellas se extendían los bosques carmesíes Las chicas levantándose los cuellos de piel hasta las orejas y dejando caer los brazos permanecieron allí mirando el paisaje en silencio protegidas de la humedad con sus botas rusas La casona era cuadrada y de un color gris cremoso en la parte de abajo Los ciervos formando pequeños grupos se habían detenido bajo otros árboles cercanos Todo resultaba tan sencillo tan triste y silencioso Me pregunto dónde estará ahora el duque dijo ella Aquí seguro que no repuso Lucil Imagino que estará en el extranjero donde sale el sol Sonó el claxon llamándoles desde la carretera y la voz de Leo que decía Vamos muchachos si queremos llegar hasta Hed y luego en Amdendar para tomar el té mejor será que nos apresuremos De nuevo se piñaron en el coche con los pies fríos y atravesaron el parque dejando tras la solitaria torre de la iglesia y salieron a través de la enorme verja y pasaron por encima del puente hasta la amplia húmeda y pedregosa aldea de Wood Dicking por donde corría el río Desde allí durante un buen rato avanzaron entre el barro la oscuridad y la acuosa atmósfera del valle a menudo con la roca vertical por encima de ellos con el agua alborotada a uno de los lados y al otro la roca abrupta o los negros árboles hasta que bajo la penumbra arrojada por los enormes árboles comenzaron a subir y Leo cambió la marcha lentamente el coche fue esforzándose por vencer el barro del color blanquecino y llegara así a la aldea de Bolehil que colgaba de la pendiente rodeando la vieja cruz con peldaños que se levantaban en el bifurcación del camino avanzando junto a las casitas del pueblo de las que venía un maravilloso aroma pastelitos calientes y aún más arriba bajo los árboles chorreantes dejando atrás las cuestas llenas de lechos siempre hacia arriba hasta que la vereda se estrechó y terminaron los árboles y las laderas a ambos lados devinieron unas franjas desnudas de sombra y hierba con dos pequeños muros de piedra seca estaban llegando a Gist el grupo habría estado callado durante un rato había hierba a ambos lados de la carretera y luego un murete de piedra y la hinchada curva de la cima de la colina trazadas también por la pequeña línea de piedras secas encima el cielo estaba encapotado el coche siguió su marcha bajo el firmamento gris hasta la cumbre desnuda nos detendremos un rato preguntó Leo si exclamaron las chicas y abandonaron el automóvil una vez más para echar un vistazo a los alrededores conocían bastante bien el lugar pero aún así si uno va a Gist hay que echar un vistazo las colinas eran como los nudillos de la mano el valle estaba entre los dedos allá abajo estrecho abrupto y oscuro en las profundidades corría un tren echando humo dirigiéndose lentamente hacia el norte parecía una pequeña criatura de laverno el fragor de la máquina resonaba curiosamente hacia arriba luego sonó la sorda y familiar explosión de una cantera leo siempre a punto para partir se movía con rapidez nos vamos dijo bajamos hasta anverdad para tomar el té o preferís un lugar más cercano todos votaron por anverdad por el marqués de gratan bien qué dirección tomamos vamos por connor y atravesamos cross hill o por asburne era el dilema habitual finalmente decidieron ir por la carretera alta de connor y el automóvil siguió adelante valerosamente se hallaban ahora en lo alto del mundo en el reverso del puño también allí el terreno era desnudo y parecía suspendido entre el cielo y el espeso y apagado verdor estaba veteado únicamente por una red de viejos cercanos de piedra que dividían los campos y salpicado aquí y allá por las rutinas de las viejas minas de plomo y las construcciones anexas vieron también una solitaria casa de piedra con seis árboles que la rodeaban desnudos y punzantes en la distancia se distinguía una extensión de ahumada piedra gris un caserío en algunos prados unas ovejas grises y oscuras vacían en medio del silencio sombrío no había un solo sonido o movimiento era aquel el techo de Inglaterra tan pétreo y árido como todos los techos más allá debajo estaban los condados mira los condados de colores se dijo y vete a sí misma allí de todos modos no había colores apareció una bandada de grajos provenientes de alguna parte habían venido picoteando por el campo desnudo y recién abonado el coche siguió adelante por entre la hierba y los cercados de piedra iban todos en silencio observando la lejana red de setos bajo el cielo mirando las curvas hacia abajo que marcaban la caída hacia una de las cañadas ocultas delante de ellos iba un carro liviano conducido por un hombre a su lado marchaba penosamente una mujer vigorosa aunque ya anciana que llevaba un bulto a sus espaldas el hombre del carro la había alcanzado y llevaba ahora el mismo paso de la vieja la carretera era estrecha leo hizo sonar el claxon con fuerza el hombre del carro miró en torno suyo pero la mujer siguió caminando con dificultad apresurándose y sin volver la cabeza el corazón de Iveth dio un brinco el hombre del carro era un gitano uno de esos oscuros seres de cuerpo desenvuelto y bello rostro permanecía sentado en el carro volviendo la cabeza para mirar a los ocupantes del automóvil por debajo del ala del sombrero su pose era relajada y el mirar insolente en su propia indiferencia llevaba un delgado bigote negro bajo la recta y afilada nariz y un enorme pañuelo de seda rojo y amarillo alrededor del cuello dijo algo la mujer ella se detuvo un instante muy firme para darse la vuelta y mirar a los ocupantes del automóvil que estaban ahora muy cerca de ellos leo oprimió de luego el claxón imperiosamente la mujer que llevaba un pañuelo gris y blanco alrededor de la cabeza se dio la vuelta con brusquedad y mantuvo el paso junto al carro cuyo conductor había vuelto también a su actitud anterior y sostenía las riendas moviendo un poco sus hombros ágiles y ligeros pero tampoco se hizo a un lado leo hizo tronar su bocina mientras frenaba para no chocar contra la parte trasera del carro el gitano se volvió ante el estruendo riendo con su cara oscura desde detrás de su sombrero verde y dijo algo que los chicos no llegaron a entender mostrando sus blancos dientes por debajo de la línea negra de bigote y haciendo un gesto con la mano apartaos del camino gritó leo como respuesta el hombre detuvo delicadamente el caballo cuando este torcía hacia un costado del camino era un buen caballo ruán y también un buen carro elegantón pintado de verde oscuro leo furioso tuvo que frenar en seco y detener el coche no querrían estas hermosas jóvenes conocer su buena aventura preguntó el hombre riendo aunque no con sus ojos oscuros y vigilantes que fueron de una cara a otra entreteniéndose en el juvenil y tierno rostro de Ivette ella se encontró por un instante con aquellos ojos oscuros su tranquila interpelación su insolencia su completa indiferencia hacia hombres como Bob y Leo y algo se encendió en su pecho pensó es más fuerte que yo nada le importa oh si adelante gritó enseguida Lucil oh si corearon las otras y yo digo que pasa con la hora exclamó Leo otra vez la hora gritó Lucil siempre tiene que haber alguien que se incline ante ella bien si nos importa cuando volvamos no seré yo el que esté pendiente dijo Leo heroicamente el gitano había estado sentado negligentemente en uno de los costados del carro observando cada rostro hasta que dio un brinco ángil del teleger con las rodillas un poco entumecidas era aparentemente un hombre de unos 30 años y toda una belleza a su manera llevaba una especie de chaqueta de cazar de color verde y negro reforzada en el pecho y que sólo le llegaba a las caderas unos pantalones negros bastante ajustados botas negras un sombrero verde oscuro y un pañuelo de seda amarilla y granate alrededor del cuello su apariencia era curiosamente elegante y algo cara para ser un gitano era también atractivo y de barbilla prominente con el aire viejo y engreído de su raza y parecía no prestar ya ninguna atención a aquellos extraños mientras guiaba su caballo fuera de la carretera preparándose para hacer recular el carro las chicas vieron entonces por primera vez una profunda hondonada ladera del camino y en ella dos carromatos de los que salía humo y Beth se bajó rápidamente se vieron de pronto ante una cantera abandonada en el talud que se elevaba a un lado del camino y en aquella repentina guarida que era casi como una cueva tres carromatos desmantelados para pasar el invierno al fondo detrás había un refugio hecho de ramas como si fuera el establo para el caballo la cruda roca se elevaba muy por encima de los carromatos arqueándose hacia el camino el suelo estaba sembrado de pequeñas piedras y entre ellas crecía la hierba era un campamento de invierno oculto recoleto y acogedor la mujer del bulto había entrado en uno de los carromatos dejando la puerta abierta tras de sí dos niños miraban a hurtadillas desde la puerta enseñando sus morenas cabezas el gitano dio un pequeño aviso mientras retrocedía con el carro hacia la cantera y un hombre mayor salió para ayudarle con el caballo el gitano subió los peldaños del carromato más nuevo que tenía cerrada la puerta de entre las ruedas surgió un perro atado era un mastín blanco con manchas amarillas dio un pequeño uruñido al acercarse Leo y Bob al mismo tiempo una gitana de piel oscura con un chalo pañuelo rosado alrededor de la cabeza y grandes aros de oro en las orejas bajó por la escalerilla del carromato agitando su verde y voluminosa falda de vuelos era bonita a su manera oscura y descarada con un rostro alargado que recordaba a una lobezna parecía una de esas resueltas gitanas españolas buenas tardes señoras y señores dijo mirando a las chicas con ojos predadores hablaba con cierta dureza extranjera buenas tardes dijeron las muchachas ¿cuál es la encantadora señorita que quiere conocer su buena aventura? que alguna me dé su manita era una mujer alta y su modo de tender el cuello hacia adelante resultaba amenazante sus ojos fueron de una cara a otra con vivacidad buscando implacablemente aquello que quería mientras tanto el hombre aparentemente su marido apareció en lo alto de las escaleras fumándose una pipa y llevando un niño pequeño y de pelo negro en brazos permaneció allí sobre sus dos elásticas piernas mirando al grupo con indiferencia como si lo viera a mucha distancia con las largas pestañas renegridas brotando de sus desdeñosos e impúdicos ojos llenos había algo curiosamente provocador en su mirada y bet lo sintió lo sintió en sus propias rodillas fingió estar interesada en el blanco mastín de manchas amarillas ¿cuánto quiere usted a cambio de decirnos el porvenir a todos? preguntó Loti Frambly mientras los seis jovencísimos cristianos se mantenían apartados de aquella trasumante pagana ¿a todos? ¿todos los caballeros y señoritas? dijo hábilmente la mujer yo no quiero saber nada y vosotros exclamó Leo a mí tampoco me interesa dijo Bob y vosotras chicas ¿las cuatro señoritas? preguntó la gitana mirándolas astutamente después de haber echado una mirada a los dos hombres les dijo el precio cada una me dará un chiling y luego un poco más para que le traiga suerte solo un poco sonrió de una manera más de lobo de que quien desea camelar al prójimo y sintieron la fuerza de su determinación pesada como el acero tras sus palabras aterciopeladas de acuerdo dijo Leo será un chelín por cabeza pero no lo alargue demasiado oh tú y tus prisas exclamó Lucil queremos saberlo todo la mujer cogió dos taburetes de madera desde debajo de uno de los carromatos y los colocó junto a una de las ruedas tomó entonces a la alta y morena Loti y Framli de la mano invitándola a sentarse ¿no le importa que todos lo oigan? le preguntó mirando con curiosidad el rostro de Loti Loti se ruborizó muy nerviosa cuando la gitana le estrechó la mano acariciándole la palma con aquellos dedos duros y de apariencia cruel oh no me importa la gitana miró la mano detenidamente siguiendo las líneas con el fuerte y oscuro índice a pesar de todo parecía estar limpio lentamente le fue diciendo la buena aventura mientras las demás escuchando de pie no dejaban de gritar ah ese es Jim no puedo creerlo eso no es cierto una mujer rubia que vive bajo un árbol ¿quién demonios podría ser? hasta que Leo las hizo callar con su varonil gesto de advertencia bueno ya está bien chicas está itibulcando todos sus secretos Loti se retiró azarosa y confusa y le llegó el turno a ella parecía mucho más tranquila y perspicaz y trataba de interpretar las misteriosas palabras Lucil continuaba asultando sus oh vaya mientras el gitano de pie en lo alto de la escalera permanecía imperturbable sin mostrar expresión alguna pero sus ojos audaces seguían mirando a Ivette quien podía sentirlos en sus mejillas en su cuello sin atreverse a levantar los suyos sin embargo Framley miraba a veces al gitano recibiendo su vez alguna mirada de aquel hombre de rasgos bellos y barroniles de sus ojos oscuros tan altivos y engreídos era aquella una mirada particular si se tiene en cuenta que quien la lanzaba pertenecía a la tribu de los humildes era el orgullo del paria el deteñoso desafío del marginado que se burla de la gente respetuosa de la ley y sigue su propio camino durante todo el tiempo que duró la sesión el gitano permaneció en el mismo sitio sosteniendo al niño sus brazos mirándole sin demostrar interés la mujer le leía ahora la mano a Lucil usted ha estado al otro lado del mar allí conoció a un hombre a un hombre de pelo castaño pero era demasiado viejo oh vaya exclamó Lucil volviéndose hacia Ivette pero Ivette estaba abstraída muy agitada y apenas prestaba atención estaba sumida en uno de sus estados semi hipnóticos se casará dentro de unos años pero no ahora pero si dentro de unos años cuatro tal vez y no será nunca rica pero tendrá lo suficiente y se irá de aquí un largo viaje sola o con mi marido preguntó Lucil con él cuando le llegó el turno a Ivette y la mujer le estudió con descaro con crueldad observando su rostro largamente Ivette dijo nerviosa creo que no quiero saber mi futuro no no me lo diga por favor de verdad no me lo diga teme usted algo preguntó la gitana maliciosamente no no se trata de eso dijo Ivette inquieta tiene usted un secreto tiene miedo de que lo revele venga prefiere usted subir y entrar en la caravana donde nadie podrá oírnos la mujer hablaba en un tono curiosamente insinuante mientras que Ivette parecía caprichosa y perversa la mirada maligna se apoderó de su suave frágil y juvenil semblante otorgándole una extraña dureza sí exclamó de pronto sí eso querría oh no dijeron los demás juega limpio Ivette yo no creo que debas exclamó Lucil sí insistió Ivette con aquella dura manera tan suya lo haré vayamos vayamos al carromato la gitana dijo algo al hombre de la escalera el gitano penetró en el carromato reapareció enseguida bajo por la escalera puso al niño en el suelo sobre sus frágiles piernitas y le agarró de la mano parecía un dandy con sus botas negras ilustrosas los pantalones ceñidos y un jersey no menos ajustado de color verde oscuro caminó despacio conduciendo el pequeño hacia el lugar donde el anciano estaba dando la avena al caballo aquel abrigo de ramas dispuesto entre dos pozos de roca gris sobre el suelo de piedras cubiertos de lechos secos miró a Ivette al pasar a su lado clavándole los ojos con su expresión de audaz y deshonesto paria algo duro en el interior de ella salió al encuentro de aquella mirada pero la superficie de su cuerpo parecía transformarse en agua sin embargo algo en su interior se percató de dos particulares y finos rasgos del rostro de él su nariz recta y delicada de sus mejillas y sienes lo sabe oscura extraña pureza de todo su cuerpo que el jersey verde dejaba adivinar una pureza de un vívido desprecio al pasar lentamente junto a ella moviendo sus flexibles caderas de nuevo pensó que aquel hombre era más fuerte que ella de todos los hombres que había visto aquel era el único del cual podía decirse que tenía más fuerza que ella se trataba de su propia fuerza una comprensión idéntica a la de ella de modo que llena de curiosidad siguió a la mujer por la escalera del carromato la falda de la gitana oscura y bien cortada se balanceaba dejando ver las piernas casi hasta la rodilla tenía unas piernas esbeltas y bien formadas pegando más de finas que de gruesas y las llevaban fundadas en unas medias de lana de curioso diseño y color beige que bocaban las patas de algún delicado animal se detuvo en lo alto de la escalera volviéndose cortesmente hacia el resto y diciendo su manera ingenua brusca y señorial no la dejaré quedarse mucho rato y bet llevaba entreabierto su cuello de piel mostrando así su tersa garganta y parte de su vestido verde su pequeño sombrero caía hasta las orejas rodeando su rostro fresco y suave había en ella algo dulce y a la vez autoritario y sin escrúpulos sabía que el gitano se había vuelto para mirarla era consciente de los encantos de su gracil nuca con aquel pelo negro cayéndole entre los hombros la observó mientras entraba en lo que era su casa nadie supo nunca lo que le dijo la gitana los demás consideraron que la espera había sido muy larga el crepúsculo avanzaba en la penumbra y el tiempo se estaba volviendo crudo y frío salía humo por la chimenea del segundo carromato y también el olor de una sabrosa comida el caballo ya había comido y estaba sujeto a una correa y cubierto con una manta amarilla dos gitanos hablaban en voz baja a cierta distancia reinaba un clima particularmente silencioso y secreto en aquella solitaria y recoleta cantera por fin se abrió la puerta del carromato y por ella salió Ivette inclinándose hacia delante y bajando los peldaños con sus delgadas piernas de hada al darle en el rostro la luz del atardecer se produjo un mágico silencio he tardado mucho digo distraídamente sin mirar a nadie guardando para sí su intimidad con apacible y vaga rebeldía espero que no os hayáis aburrido como me gustaría tomar una taza de té nos vamos tú entra en el coche yo pagaré la falda de jade de la gitana llena metálica bajó tintineando los escalones la mujer se hiriguió mostrando una oscura y triunfal expresión de loba el pañuelo de cachemira rosa estampado de flores rojas se le deslizaba por la cabeza sobre el pelo negro y rizado miró a los jóvenes con atrevida arrogancia en medio de la luz del atardecer Bob depositó dos medias coronas en su mano un poco más para la suerte para la suerte de su joven señorita dijo tratando de engatusarle como un lobo unas piezas de plata más para que os traiga suerte le he dado un chelín por cada buena aventura y así es suficiente repuso Bob con serenidad mientras todos se dirigían de nuevo al automóvil solo un poco más de plata un poco de plata para tener suerte en el amor y bet con un gesto rápido y sorprendente de muslos se dio la vuelta cuando iba a entrar en el coche y con el brazo extendido avanzó hasta la gitana y le puso algo en la mano volvió volvió entonces sobre sus pasos y se introdujo dentro del automóvil prosperidad para la encantadora señorita y que las bendiciones de la gitana la acompañen dijo la voz sugestiva y algo burlona de la mujer el motor bramó y bramó cada vez con más fuerza y al fin el coche volvió a ponerse en marcha león encendió las luces e inmediatamente la cantera y los gitanos desaparecieron en medio de la oscuridad de la noche buenas noches gritó y vez cuando el coche se ponía en marcha pero la suya fue la única voz que salió del grupo alegre y descarada en toda su desenvoltura los focos iluminaban el camino de piedra y vez tienes que contarnos que te ha dicho esa mujer exclamó lucil cuando y vez no deseaba que nadie le preguntase o nada nada demasiado interesante repuso con fingida calidez sólo las cosas habituales un hombre moreno que significa buena suerte y otro rubio que representa lo contrario una muerte en la familia que si es la de la abuela no sería cosa tan horrible y me casaré al llegar a los 23 tendré montañas de dinero montañas de amor y dos niños todo suena muy bien aunque ya sabéis demasiados augurios de buena suerte entonces ¿por qué le diste más dinero? oh bueno me apetecía hay que ser un poco señorial con esa gente hubo un tremendo alboroto en la parroquia a propósito de Ivette y los fondos del vitral después de la guerra Díaz Isis se había embarcado en el proyecto de un vitral de colores para la iglesia en recuerdo de los feligreses caídos pero como la mayoría de los caídos no eran anglicanos el recordatorio tomó la forma de un pequeño y feo monumento enfrente de la capilla de Wesley Young aquello no bastó para que Díaz Isis se diera por vencida removió cielo y tierra en busca de apoyo organizó ferias espoleó a las chicas para que organizaran veladas de teatro y todo por su anhelada vitrina Ivette a quien le gustaba mucho ser actriz y también dejarse ver se ocupó de la farsa llamada María ante el espejo y se encargó de la recaudación que iría al fondo destinado al vitral una vez saldados todos los gastos se suponía que cada una de las chicas debía tener una hucha para el fondo y así sí pensando que todas las cantidades sumadas serían ya suficientes fue a ver cuánto había en la alcancía de Ivette había quince chelines se produjo un momento de frío horror ¿dónde está el resto? oh dijo Ivette con indiferencia lo tomé prestado de todas maneras no era gran cosa ¿y qué fue de las tres libras y trece chelines de María ante el espejo? preguntó tía Sisi como si sintiera abrirse las fauces del infierno precisamente las tomé prestadas no puedo devolvertelas pobre tía Sisi el verde tumor del odio estalló en su interior y se produjo una escena espantosa y delirante que dejó a Ivette temblando de miedo y de nerviosa repugnancia hasta el párroco se mostró bastante severo si necesitabas el dinero ¿por qué no me lo dijiste? dijo fríamente ¿acaso se te ha negado alguna vez cualquier cosa razonable? yo no pensé que importase ¿y qué has hecho con el dinero? supongo que me lo he gastado dijo Ivette con los ojos muy abiertos y el semblante pálido ¿lo gastaste en qué? no lo recuerdo bien medias y cosas así el resto lo regalé pobre Ivette pagaba así sus gestos señoriales el párroco estaba enfadado su rostro mostraba una expresión canina y furiosa algo despectiva temía que su hija desarrollara alguna de las repugnantes y deshonrosas actitudes de aquella que fue Cintia así que te hace la prodigiosa con el dinero ¿no es así? dijo con un fiero gesto de destén que mostraba lo poco creyente que era en realidad la inferioridad de un corazón que carecía de fe de motivos para vivir no tenía la menor confianza en ella Ivette se puso lívida y asumió una actitud distante su orgullo esa preciosa y frágil llama que todos querían apagar se contrajo sobre sí misma como si ardiera lejos avivada por un frío viento apagándose y su rostro blanco como una campanilla de invierno esa altanera flor invernal parecía haberse quedado sin vida dejando apenas en su lugar una pura y extraña abstracción no cree en mí pensó para sí no soy nada para él en realidad nada sólo algo por lo que se siente vergüenza todo es vergonzoso todo es vergonzoso la llama de la pasión o de la ira aunque la hubiese podido abrumar o enfurecer no la había degradado tanto como la desconfianza de su padre su definitiva actitud de desprecio hacia ella durante el silencio de reflexión estéril que siguió el párroco se asustó un poco después de todo necesitaba la apariencia de amor de fe y de una vida virtuosa nunca habría osado enfrentarse al grueso gusano de su propio discrecimiento que se agitaba en su corazón que tienes que decir en tu defensa pregunto ella se limitó a mirarle con aquel impasible rostro helado que llenaba a su padre de temor y le inspiraba un irremediable sentimiento de culpa aquella otra mujer aquella que fue cintia le había mirado a veces con el mismo aturdido y blanco temor el temor a su degradante falta de fe al gusano que ocupaba el centro de su corazón él sabía que el núcleo de su corazón era un gordo y terrible gusano su espanto era algo que nadie debía conocer su angustioso odio se enfrentaría a cualquiera que lo percibiese haciéndole retroceder vio retroceder a Ivette y de inmediato cambió su actitud para adoptar la del viejo cínico mundano y humorista de siempre bueno exclamó tendrás que devolver el dinero hija eso es todo te adelantaré el importe descontándolo de tu mensualidad pero te recargaré el 4% mensual como intereses hasta el demonio en persona ha de pagar un porcentaje sobre sus deudas la próxima vez si no puedes fiarte de ti misma abstente de llevar encima un dinero que no es tuyo la falta de honradez no es algo bonito Ivette permanecía inmóvil aplastada como si su padre la hubiera desflorado y humillado su espíritu se arrastraba siguiendo los rayos de su orgullo sentía repugnancia hacia sí misma ah ¿por qué habría tocado el maldito dinero? toda su carne se contrajo como si hubiese sido profanada ¿por qué ocurría esto? ¿por qué? ¿por qué sucedía? admitió haber obrado mal al gastarse el dinero por supuesto que no debía hacerlo tienen razón al mostrarse enfadados se dijo pero ¿de dónde venía aquella horrible contracción de su carne? ¿por qué se sentía como si hubiese contraído algo contagioso? a veces te comportas como una estúpida Ivette le reprendió Lucille la pobre estaba muy afectada como un libro abierto tendrías que haber sabido lo poco que le costaría dar con la verdad yo podría haberte dejado el dinero evitando si todo este problema es completamente estúpido pero nunca piensas de antemano donde te conducen tus acciones día sí sí diciéndote todas aquellas cosas es terrible lo que habría dicho mamá si lo hubiese escuchado cuando las cosas iban mal solían pensar en su madre y despreciaban al padre y a toda la baja realea de Cywell's la madre por supuesto había pertenecido a un mundo más alto aunque también más peligroso e inmoral sin duda más egoísta aunque de actitud mucho más extravagante menos escrupulosa y más fácilmente inclinada al desdén pero no tan humillante Ivette siempre había pensado que debía su fina y delicada carne a su madre los Cywell eran todos un poco vastos y en cierto modo mugrientos en cambio nunca te abandonaban a tu suerte mientras que aquella que fue Cintia había abandonado al párroco dando un portazo y dejando a las dos niñas con él sus pequeñas no habían podido perdonarla del todo sólo oscuramente tras aquel episodio Ivette comenzó a reconocer en sí misma su otra santidad la santidad de su carne de su sangre limpia y sensible que los Cywell con su mal llamada moralidad habían conseguido mancillar siempre habían querido corromperla no creían en la vida en cambio aquella que fue Cintia quizás sólo hubiese descreído de la moral Ivette se quedó pálida y mareada en un estado de confusión el párroco pagó a tía Cici para que fuera de la mujer en sus entrañas aún se agitaba el tumor de la cólera hubiese querido publicar el delito de su sobrina en el boletín parroquial a aquella solterona destruida le resultaba angustioso no poder divulgar la noticia a todo el mundo el egoísmo el egoísmo llegado el momento el párroco entregó a su hija una relación de su deuda con él incluidos los intereses la cual debía ser deducida de su pequeña mensualidad pero la columna de haber había notado una guinea la multa que él debía pagar por su complicidad como padre de la culpable dijo divertido me multo con una guinea así limpio de culpa mi alma siempre era espléndido con el dinero pero de alguna forma parecía creer que al mostrarse desprendido podía considerarse un hombre generoso cuando en realidad usaba el dinero y la generosidad como un arma para resener a su hija dejó que el asunto se olvidase por completo para entonces aparentemente le resultaba más divertido que otra cosa pensaba que seguía jugando sobre seguro tía y si sin embargo no pudo recuperarse del espasmo cierta noche en que Ivette con ánimo abatido había resuelto acostarse temprano y Lucil había salido a una fiesta se abrió la puerta suavemente y apareció la tía Ivette yacía desfallecida presa de una sensación de abatimiento y corrupción. Tía Cici asomó su rostro verdoso por la puerta entreabierta. Ivette se sobresaltó. —¡Mentirosa! ¡Ladrona! ¡Pequeña limaña egoísta! Siseaba la maníaca cara de tía Cici. ¡Tú, pequeña hipócrita, mentirosa, limaña, egoísta, pequeña bestia insaciable! —Había un desprecio tan impersonal en aquella máscara gris, y tan frenético era el tono con que pronunció sus palabras, que Ivette abrió la boca para gritar, presa de un ataque de histeria. Pero tía Cici volvió a cerrar la puerta tan rápido como la había abierto y desapareció. Ivette saltó de la cama y cerró la puerta con llave. Luego se arrastró hasta la cama medio enloquecida de espanto por la aparición de aquella escuálida de mente, rígida, con la parálisis de orgullo herido. Y en medio de todo aquello le llegó de pronto el rumor de una delirante carcajada. Era tan asquerosamente ridícula. El comportamiento de tía Cici no pareció lastimar demasiado a la muchacha. Después de todo, había sido algo casi fantástico. Sin embargo, estaba herida. En sus miembros, en su cuerpo, en su sexo, se sentía herida, abrumada, casi destruida, con los nervios vibrantes y crispados, siendo todavía tan joven. Era incapaz de comprender qué sucedía. Se limitaba a tumbarse deseando ser una gitana. Vivir en un campamento, en un carro mato, sin poner jamás el pie en una casa, e ignorando la existencia de la parroquia, sin mirar siquiera la iglesia. Tenía el corazón endurecido, lleno de repugnancia hacia la parroquia. Odiaba la parroquia y todo cuanto implicaba. Aquella suerte de vida estancada, donde la repugnancia nunca se mencionaba, pero cuyo aedor traspasaba a todos los seres que allí vivían, desde la abuela hasta las criadas, le parecía sucia. Si los gitanos carecían de cuartos de baño, al menos tampoco tendrían cloacas. Vivían en medio del aire fresco. En la parroquia nunca lo era, y en las almas de sus habitantes era rancio hasta la pestilencia. El odio encendió su corazón mientras seguía tendida con los miembros entumecidos. Pensó en las palabras de la gitana. Hay un hombre moreno que nunca ha vivido en una casa. Te ama. Los demás comerciarán con tu corazón hasta que creas que él está muerto. Pero el hombre moreno se encargará de soplar sobre las brasas para que el fuego se alce de nuevo, y será un buen fuego. Ya lo verás. Incluso cuando la mujer lo decía, Yvette sabía que había algún tipo de duplicidad en sus palabras, pero no le importaba. Odiaba el interior de la parroquia con el corrosivo odio de un niño. Aquella suerte de vida putrefacta. Le gustaba aquella mujer grande, estetrina y con aspecto de loba, con su grande pendiente de oro en las orejas. El pañuelo rosado, la negra y rizada cabellera, el ceñido corpiño de terciopelo marrón y la falda verde parecida a un abanico. Le atraían sus manos morenas, vigorosas e implacables, que tan firmemente habían oprimido las suyas como garras de lobo. Le gustaba. Le gustaba el peligro y su disimulada temeridad. Le gustaba su sexo encubierto e inflexible, que era inmoral pero de un orgullo propio firme y desafiante. Nada sometería nunca a aquella mujer. Hubiera despreciado por completo a la parroquia y a toda su moralidad. Estrangularía a la abuela con una sola mano y sentiría el mismo desprecio hacia papá y tío Fred como hombres, como lo hacía el gordo viejo y baboso Robert, el perro Terranova. El desprecio magnífico y burlón de una hembra dirigido a aquellos perros domesticados que decían ser hombres. Y el gitano. Yvette empezó a temblar de pronto, como si hubiese visto sus ojos grandes y atrevidos posándose sobre ella, con la desnuda insinuación de deseo en ellos, tan clara y absoluta que Yvette, y potente, permanecía tendida boca abajo sobre la cama, como si una droga la hubiese vaciado en un nuevo molde. Nunca confesó a nadie que dos de las libras pertenecientes a los mal dados fondos del virtual habrían sido a parar a las manos de la gitana. Pensar en el gitano había dado nueva vida a sus miembros y cristalizado en su corazón el odio de la parroquia y ya no se sintió impotente, todo lo contrario. Cuando más tarde Yvette narró a Lucille el dramático interludio de la tía Sisi en la entrada del dormitorio, Lucille se mostró indignada. —¡Maldito sea todo! —exclamó—, bien podría haberlo dejado correr. Pensé que ya teníamos bastante a estas alturas, cielos santos. Y uno pensaría que tía Sisi es una perfecta ave del paraíso. Papá lo ha permitido y, después de todo, es asunto suyo si es un don nadie. Que tía Sisi se calle de una vez. Era precisamente el hecho de que el párroco lo hubiera permitido y que tratara de nuevo a la vaga y desconsiderada Yvette como si fuese un ser con una especie de licencia especial, lo que citaba la bilis de tía Sisi. El hecho de que Yvette ignorase la mayoría del tiempo los sentimientos de los demás y que, ignorándolos, no se preocupase por ellos, casi volvía loca a tía Sisi. ¿Por qué tendría aquella joven criatura, con una madre delincuente, que ir por la vida como si fuese un ser privilegiado, ajena a la existencia de los demás, aunque se encontraran delante de sus narices? Lucil estuvo muy irritable aquellos días. Cuando entraba en la parroquia, parecía un poco fuera de sus cabales. Pobre Lucil, tan considerada irresponsable. Se ocupaba de todos los problemas. Debía pensar en los médicos, los medicamentos, las sirvientas, todo ese tipo de asuntos. Trabajaba concienzudamente en la ciudad durante todo el día, de diez a cinco, en una habitación con luz artificial, para llegar a su casa y soportar tensiones nerviosas que casi la ponían furiosa a causa de la atroz y persistente curiosidad de aquella vieja decrépita y parásita. El asunto de los fondos del vitral estaba aparentemente olvidado, pero seguía habiendo una viciada tensión en el ambiente. El tiempo seguía siendo malo. Los días en que no trabajaba por las tardes Lucil se quedaba en la parroquia, lo cual no le causaba bien alguno. El rector se encerraba en su estudio y Betty y ella cosían un vestido para la primera y la abuela descansaba en el sofá. El vestido era de seda terciopelada, una tela francesa, y sin duda sería muy favorecedor. Lucil hizo que se lo probase otra vez. No estaba del todo satisfecha con la caída de debajo de los brazos. —¡Qué fastidio! —exclamó Yvette, extendiendo sus largos, tiernos e infantiles brazos que tendían a azularse a causa del frío. —No seas tan horriblemente quisquillosa, Lucil. Ya está bien así. —Si así me lo agradeces después de pasar mi tiempo libre haciéndote vestidos, mejor será que me dedique a hacerlos para mí. —Bueno, Lucil, ya sabes que nunca te lo he pedido, y sabes también que no puedes soportarlo o supervisarlo todo —dijo Yvette, con esa fastidiosa suavidad suya, mientras levantaba sus codos desnudos y se observaba por encima del hombro, en el espejo alarcado. —¡Oh, claro! —Nunca me lo has pedido —exclamó Lucil, como si no supiera lo que significa cuando empiezas a suspirar y a hacer espadientos. —¿Yo? —le dijo Yvette mostrando una leve sorpresa. —A ver, ¿cuándo me he puesto yo a suspirar y a brincar de impaciencia? —¿Ya sabes que lo has hecho? —Ah, sí, pues no lo sé. ¿Cuándo has ido? —Yvette, sabía poner una particular enojo en sus suaves y descarriadas preguntas. —No daré una puntada más si no te estás quieta y lo dejas de una vez —dijo Lucil, con voz vehemente y más bien sonora. —Ya sabes lo horriblemente gruñona e irritable que llegas a ponerte, Lucil, repuso Yvette, moviéndose como si estuviese de pie entre ladrillos calientes. —¡Yvette! —gritó Lucil, con ojos súbitamente furiosos ante el rostro de su hermana. —Déjalo de una vez. —¿Por qué tiene que soportar todo el mundo tu carácter abominable y autoritario? —Bueno, no sé nada sobre mi carácter —le dijo Yvette, desembarazándose del vestido a medio hacer y poniéndose de nuevo el otro. Luego, con una expresión obstinada en el semblante, en medio del melancólico atardecer, se sentó de nuevo a la mesa y se puso a coser la tela azul. Toda la habitación estaba sembrada de relatazos azules, las tijeras habían ido a parar al suelo, la cesta de labor estaba esparcida caóticamente sobre la mesa y un segundo espejo colgaba peligrosamente sobre el piano. La abuela, que había permanecido semi-inconsciente, terminó su siesta, se eriguió en el amplio y cómodo sofá y se enderezó la toca. —No se puede dormitar en paz —dijo, tocándose ligeramente el pelo fino y blanquísimo para comprobar que estaba en orden. Había oído un ligero ruido. Entró tía Cici, rebuscando chocolates en su bolso. —¡Nunca vi semejante desorden! —exclamó. —Será mejor que ordenes este desbarajuste y vete. —Muy bien —repuso. —Lo haré enseguida. —Lo que quiere decir nunca —dijo la tía desteñosamente, precipitándose de pronto sobre las tijeras para recogerlas. —Hubo un largo silencio. Lucil se llevó lentamente las manos a la cabeza mientras leía un libro. —Será mejor que recojas, Ivette —insistió tía Cici. —Lo haré antes de la hora de la merienda —replicó Ivette. Levantándose de nuevo y pasándose el vestido azul por la cabeza mientras movía sus largos y desnudos brazos para hacerlo pasar por los agujeros sin mangas. Fue a colocarse en medio de dos espejos para mirarse de nuevo. Al hacerlo, el segundo de ellos, que había colocado despreocupadamente sobre el piano, resbaló y fue a dar ruidosamente contra el suelo. Afortunadamente no se quebró, pero todas se sobresaltaron mucho. —¡Ha destrozado el espejo! —exclamó tía Cici. —¿Que ha destrozado un espejo? ¿Qué espejo? ¿Quién lo ha destrozado? —preguntó la abuela con voz aguda. —Yo no he destrozado nada —observó tranquila Ivette. —No ha ocurrido nada. —Sería mejor que no volvieses a colocarlo donde estaba —dijo Lucille. Ivette, con un leve estremecimiento de impaciencia ante el alborazo que había provocado, trató de colocar el espejo en otra parte, pero no lo consiguió. —Si tuviese un buen fuego en mi propia habitación —dijo enojada—, no tendría que soportar tanto el boroto alrededor cuando quisiera coser. —¿Qué espejo estás moviendo? —preguntó la abuela. —Uno que es nuestro. Vino de la parroquia —dijo Ivette croceramente—, pues no vayas a romperlo aquí. Venga de donde venga —advirtió la abuela. Existía cierto desagrado familiar por el mobiliario que había venido con aquella que fue Cintia. —La mayor parte de él estaba en la cocina o en la habitación de las criadas. —Oh, yo no soy supersticiosa —dijo Ivette—, ni con los espejos ni con nada. —Tal vez tú no —comentó la abuela—. La gente que nunca asume la responsabilidad de sus propias acciones generalmente no presta atención a lo que sucede. —Después de todo—replicó Ivette—, puedo decir que es mi propio espejo, incluso si lo rompo. —¿Y yo? —digo—replicó la abuela—, que no habrá espejos rotos en esta casa si podemos evitarlo, sin importar a quién pertenece no hayan pertenecido. —Cisi—, ¿está derecha mi toca? Tía Cisi se acercó a su madre y le arregló la capa. Ivette talareó en voz alta e irritada una musiquilla sin melodía. —¿Y ahora, Ivette, harás el favor de ordenarlo todo? —dijo tía Cisi. —¡Qué fastidios! —clamó Ivette. —Resulta sencillamente horrendo vivir con un grupo de personas que se pasan el tiempo dándole a una lata y armando alboroto por tonterías. —¿De qué personas hablas y puedo preguntarlo? —dijo tía Cisi con voz amenazante. Parecía inminente otra discusión. Lucil levantó los ojos de su libro, mirando la escena con extraña impresión. En las dos muchachas hervía la sangre de aquella que fue Cintia. —Por supuesto que puedes preguntarlo —exclamó la escandalosa Ivette. —Sabes muy bien que me refiero a la gente que puebla esta asquerosa casa. —Al menos —observó la abuela—, no descendemos de sangre depravada. Hubo un silencio eléctrico durante un segundo. De pronto, Lucil saltó de su asiento brotándole chispas en los ojos. —¡Cállate! —gritó explotando ante la abigarrada majestad de la vieja. La abuela comenzó a respirar agitadamente presa de, sabe Dios qué convulsiones. Esta vez, como después de un rayo, hubo un silencio helado. Entonces, tía, sí, sí, lívida se percipitó sobre Lucil empujándole con furia. —¡Vete a tu habitación! —chilló con voz ronca. —¡Vete a tu habitación! Y siguió empujando a Lucil, que estaba muy lívida y cuyos ojos parecían echar fuego. Lucil se dejaba empujar, mientras la tía gritaba. —¡Quédate en tu cuarto hasta que te hayas disculpado por esto! Hasta que hayas pedido perdón a madre. —¡No me disculparé! Se oyó la voz de Lucil desde el pasillo, mientras la tía seguía empujándola. Tía Cici la empujó salvajemente escaleras arriba. Ibed permanecía de pie en el salón, con aire de ofendida dignidad y a la vez desconcertada, algo que no era muy habitual en ella. Seguía con los brazos descubiertos, con el vestido azul que estaba todavía a medio hacer. Incluso ella estaba sorprendida por el ataque de Lucil contra la Majestad de los Años. Pero también sentía una fría indignación por los ataques de la abuela contra su sangre materna. —Desde luego, no pretendía ofenderos —dijo la anciana. —¿Ah, no? —preguntó fríamente Ivette. —Por supuesto que no. Solo he dicho que no somos unas depravadas tan solo por ser supersticiosas con un espejo roto. Ivette apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Había oído bien? ¿Cómo era posible? ¿O acaso la abuela a su edad podía mentir tan descaradamente? Ivette sabía que la abuela había mentido con toda frialdad. Pero, enseguida, como siempre, se creyó su propio embuste. En aquel momento apareció el párroco, habiendo dejado que pasara un poco la tormenta. —¿Qué sucede? —preguntó con cautela, mostrándose alegre. —¡Oh, nada! —repuso Ivette, arrastrando cada sílaba. Lucil dijo a la abuela que se callara cuando estaba diciendo algo y tía Cici se la llevó a empujones a su cuarto. La anciana no lograba entender del todo lo que decía Ivette. —Lucil tendrá realmente que aprender a dominar sus nervios —dijo. Se cayó un espejo y me preocupé. Así que lo hice saber a Ivette y ella dijo algo sobre supersticiones y las personas que de esta asquerosa casa. Le recordé que las personas de la casa no son unas depravadas por el solo hecho de molestarse cuando se rompe un espejo. Y ahí Lucil saltó hacia mí y me dijo que me callase. Es realmente vergonzoso el modo como estas niñas se dejan llevar por sus nervios. Tía Cici había entrado en la habitación en medio de la conversación. Al principio también ella estaba aturdida. Enseguida le pareció que todo era como decía la abuela. —Le he prohibido que baje hasta que venga a pedir perdón a madre —dijo. —Dudo que vaya a hacerlo —comentó Ivette, serena y majestuosa, cogiéndose los brazos desnudos. —Y yo no quiero perdones —dijo la anciana. —Son solo los nervios. No sé en qué se convertirían si a sus años se deja llevar por ellos de esa manera. Tendría que tomar vibrofat. Creo que Artur quiere su té, sí, sí. Ivette recogió su labor para irse a su dormitorio y otra vez volvió a canturrear de forma estridente, poco melodiosa. —¡Más trapos! —le dijo su padre jovialmente. —¡Más trapos! —repitió ella sabiamente mientras subía las escaleras con su vestido colgado del brazo. Quería consolar a Lucil y preguntarle cómo le caía ahora el vestido. Se detuvo en el primer rellano, como era su costumbre, para mirar el puente en el camino a través de la ventana, como la dama de Charlotte, imaginaba siempre que alguien llegaría cantando su tira lirá, un cualquier otra canción inteligente por la vera del río. Era casi la hora del té. La nieve se acumulaba a cada lado del corto sendero, que iba de un costado de la casa hasta el portal, y el jardinero se entretenía con los macizos florales circulares, muy húmedos, en la hierba que se extendía por la pendiente y terminaba en el río. Pasado el portal, estaba el camino fangoso blanqueado por la nieve y que llevaba inmediatamente al puente de piedra. Luego serpenteaba, curvándose para subir en dirección al norte, hasta la empinada aldea de piedra, llena de humo que colgaba sobre los desoladores edificios industriales que Iber podía ver delante, abajo, en el estrecho valle, con sus erguidas y largas chimeneas. La parroquia se encontraba a un lado del río Pepl, en el valle de paredes escarpadas, mientras que la aldea se elevaba un poco más allá, al otro lado de la rápida corriente. Por detrás de la parroquia subía bruscamente la colina por un bosquecillo de oscuros y desnudos cedros, a través del cual desaparecía el camino. Apenas cruzado el río, en frente de la casa, la ribera se elevaba, cubierta de matorrales hasta llegar al nivel de los prados que bajaban de nuevo desde las sombrías laderas de la colina, donde se alternaban los árboles con las rocas grises que afloraban aquí y allá. Desde el extremo de la casa, Ivette sólo podía ver el camino que se curvaba una vez pasado el muro bordeado de laureles. Bajaba hasta el puente y subía luego hasta alcanzar el primer conjunto de casas de la aldea de Pablewick, más allá de los secos muros de piedra. Siempre esperaba que, algo, bajase por la pendiente del camino de Pableswick, y por eso se detenía siempre ante la ventana del rellano de la escalera. A menudo veía bajar un carro o un automóvil o algún camino cargado de piedras, o también un labrador o una criada, pero nunca nadie que cantase Tirá Lirá junto al río. Los tiempos del Tirá Lirá parecían haber quedado atrás para siempre. Aquel día, sin embargo, por la esquina del camino gris y blanco, entre la hierba y los pequeños muros de piedra, bajaba briosamente un caballo roano conducido por un hombre con sombrero que iba encaramado en el pescante de un carro ligero. El hombre se movía resueltamente de acuerdo con las oscilaciones del carro, mientras el caballo bajaba por la colina en medio de la silenciosa penumbra del atardecer. En la parte trasera sobresalían unas largas escobas hechas de caña y plumas, que también oscilaban con la marcha. Yvette estaba muy cerca de la ventana, en el espacio que había entre el cristal y las cortinas, cogiéndose con ambas manos la parte superior de los brazos. Llegado al pie de la pendiente, el caballo se puso a trotar con energía en dirección al puente. El carro traqueteó sobre el puente de piedra, los plumeros se sacudían y el conductor, sentado como en una especie de sueño, se balanceaba con la marcha. Parecía el personaje de un sueño. Pero cuando hubo cruzado el puente y pasó junto al muro de la parroquia, miró hacia la triste casa de piedra que parecía haber retrocedido desde la verja para colocarse bajo la colina. Yvette movió con rapidez las manos y en cuanto él la vio, su rostro moreno y predador se puso alerta bajo el sombrero. Se detuvo de pronto, enfrente de la blanca verja, mirando todavía hacia la ventana, mientras Yvette, apretando siempre sus frías manos, seguía observándolo abstraída desde lo alto de la ventana. El hombre hizo un ligero gesto con la cabeza, parecido a una seña, y condujo al caballo hacia la hierba y a un lado de la senda. Luego, de forma ágil y todavía en tensión, apartó la lona del carro, extrajo del varios artículos, sacó dos o tres largos plumeros de caña, volvió a cubrir el carro y se dirigió hacia la casa, mirando hacia Yvette, mientras abría la blanca verja. Saludó al hombre con la cabeza y voló hasta el baño para ponerse el vestido, esperando haber disfrazado su gesto de tal modo que él no pudiera estar seguro de que lo había hecho. Entretanto, se podía escuchar el hondo grullir del viejo tonto de Robert, acompañando con puntualidad por el joven idiota de Trixie. Llegó a la puerta al mismo tiempo que la criada. —¿Era el hombre que vende plumeros? —preguntó Yvette a la criada. —De acuerdo. Y abrió la puerta. —Tía, sí, sí. Aquí hay un hombre que vende plumeros. ¿Quieres que le abra la puerta? —¿Qué clase de hombre? —preguntó la tía que estaba tomando el té con madre y el párroco. Aquel día las niñas habían sido excluidas de la merienda. —Un hombre con un carro. —Un gitano —aclaró la criada. —Como era de esperarte a Sisi, se incorporó de inmediato. Tenía que echar un vistazo. El gitano esperaba frente a la puerta de servicio, bajo el escarpado talud donde crecían los cedros. Llevaba los plumeros en una mano y de la otra colgaban varios objetos brillantes de cobre y bronce, una cacerola, un candelero y unas bandejas de amartillado cobre. Presentaba un aspecto limpio y aseado, un poco desenfadado, con aquel sombrero verde y una chaqueta cruzada del mismo color. Pero sus modales eran contenidos, muy tranquilos pero al mismo tiempo orgullosos, distantes con un toque de condescendencia. —¿Quiere algo esta vez la señora? —dijo mirando a tía Sisi con ojos oscuros, astutos e indagadores, pero poniendo una apacible suavidad en su voz. Tía Sisi vio cuán atractivo era y la flexible curva de su labio bajo la línea del negro bigote. Se sintió agitada. La menor muestra de grosería o de agresividad por parte de un hombre lo hubiese hecho cerrarle destellosamente la puerta en la cara, pero éste consiguió insinuar una subvisión tan sutil y sugestiva dentro de su varonil aspecto que la hizo vacilar. —El candelero es espléndido —exclamó Ivette. —¿Lo ha hecho usted? Y miró al visitante con sus ojos ingenuos e infantiles que eran tan capaces de expresar ambigüedades como los suyos. —Sí, señorita. La miró a los ojos un instante con aquella desnuda sugerencia de deseo que actuaba en ella como un hechizo, desposeyéndola de toda voluntad. Su tierno semblante pareció sumirse en sueños. Tía Sisi comenzó a regatear por el candelero que consistía en un pequeño y grueso tallo de cobre sobre un cuenco doble. El hombre la atendía con paciente indiferencia, sin mirar a Ivette, quien se apoyaba en la entrada de la casa contemplando la escena con gesto soñador. —¿Cómo está su esposa? —le preguntó de pronto, aprovechando que tía Sisi había ido a enseñar el candelero al párroco para preguntarle si valía la pena adquirirlo. El gitano miró de nuevo a Ivette y una sonrisa apenas perceptible recorrió sus labios. Sus ojos no sonreían. La insinuación que había en ellos se transformó en un fulgor. —Está bien —burburó en voz baja, íntima y acariciadora. —¿Cuándo tomará de nuevo ese camino? —Oh, no lo sé —dijo bajamente Ivette. —Venga los viernes, cuando yo estoy allí —dijo él. Ivette miró por encima de su hombro como si no le hubiese escuchado. Tía Sisi volvió con el candelero y el dinero convenido. Ivette se volvió con aparente indiferencia. Tarareando una de sus fragmentadas melodías, abandonando todo el asunto con cierta grosería. Sin embargo, escondiéndose esta vez detrás de la ventana del rellano, esperó para ver marcharse al hombre. Lo que ella deseaba averiguar era si efectivamente tenía algún poder sobre ella. Esta vez no quería que él la viese. Le vio dirigirse hacia la verja llevando sus plomeros y cacharros y luego ir hasta el carro. Colocó con cuidado cada cosa en su lugar y ajustó la lona encima del carro. Después, con un pequeño y natural brinco, se sentó de nuevo en el pescante y hostigó a caballo con las riendas. Este se puso enseguida en movimiento. Las ruedas del carro chirría van a surrir la cuesta y el hombre no tardó en desaparecer sin mirar atrás. Se había ido, como un sueño que era tan solo eso, pero que ella no podía quitárselo de la cabeza. No, no ejerce ningún poder sobre mí, se dijo, en realidad algo decepcionada, pues deseaba que alguien o algo ejercieran un poder sobre ella. Siguió subiendo para hacer entrar en razón a Lucille y para regañarla por haber enfurecido por una tontería. ¿Qué importa que le hayan dicho a la abuela que se callara? Objetó. Todo el mundo necesita de vez en cuando que le hagan callar si se comporta de manera detestable. Pero ella no quiso decir lo que dijo. Ya lo sabes. No, no quería. Y lamenta haberlo hecho. No hay ninguna razón para armar un alboroto. Vamos, vistámonos y bajemos a cenar como duquesas. Esa será nuestra manera de responder. Vamos, Lucille. Había algo extraño y retorcido. Como tener una telaraña sobre la cara en la vaga despreocupación de Ivette. Una rara y difusa manera de eludir lo desagradable. Era alentador, pero también como andar en medio de aquellas neblinas otoñales cuando una finísima tela se posa sobre el rostro y no es posible saber dónde se encuentra uno. Consiguió de todos modos persuadir a Lucille y ambas sacaron sus mejores vestidos de fiesta verde y plateado el de Lucille e Ivette con uno de color lila pálido con hilo de chenilla color turquesa. Un poco de polvo y de carmín y los mejores zapatos que tenían y los jardines del paraíso empezaron a retoñar. Ivette canturreaba algo mientras se miraba en el espejo adoptando su mejor actitud como una joven marquesa. Tenía la rara costumbre de arquear las cejas y arrugar los labios despegándose aparentemente de toda consideración terrenal flotando en la nube de sus propias y perladas reservas. Era divertido aunque no del todo convincente. Por supuesto que soy hermosa Lucille dijo con abandono y tú estás perfectamente encantadora ahora que estás llena de reproches. Por cierto que eres la más aristocrática de las dos con esa nariz y ahora que tus ojos miran con reproche le añaden una apariencia muy atractiva si eres perfecta perfectamente encantadora pero de alguna forma yo lo soy más ¿no te parece? Se volvió hacia Lucille con gesto travieso complicadamente simple. Era sincera en lo que decía realmente lo pensaba aunque no dejó de traslucir la muy diferente sensación que también la inquietaba la idea de que había sido observada no desde fuera sino desde dentro desde su más femenino y secreto ser. Se estaba poniendo elegante y asumía sus maneras más delumbrantes tan solo para contrarrestar el efecto que el gitano había tenido en ella al mirarla sin percatarse de su hermoso rostro ni de sus agradables modales sino tan solo del oscuro trémulo y poderoso secreto de su virginidad. Las dos muchachas se dirigieron con enorme pompa a lo alto de la escalera a sonar el cong que avisaba para la cena. Pero esperaron a oír las voces de los hombres entonces se deslizaron hacia la planta de abajo y entraron en el salón y Bet a su manera vaga y desenfadada siempre un poco ausente y Lucil más tímida dispuesta a echarse a llorar. Por la gracia divina exclamó tía Cici quien seguía vestida con su oscura chaqueta de punto marrón ¡Qué aparición! ¿A dónde creéis que vais? A cenar en familia repuso Ivette candidamente y nos hemos puesto nuestras mejores galas para estar a la altura de la ocasión. El párroco lanzó una sonora carcajada y tío Fred dijo la familia se siente muy honrada. Los dos hombres se mostraban muy galantes que era lo que Ivette quería. acercaos para que toque vuestros vestidos exclamó la abuela ¿Os habéis puesto los mejores? ¡Qué lástima que no pueda veros! Esta noche madre dijo tío Fred tendremos que dar el brazo a las señoritas para entrar en el comedor hay que devolver el honor. ¿Querrás ir con Sisi? Claro que sí contestó la abuela la juventud y la belleza han de ir las primeras. Esta noche sí madre dijo satisfecho al rector y ofreció su brazo a Lucille mientras tío Fred se encargaba de escoltar a Ivette. Pero fue una cena aburrida y sin brillo como todas las demás Lucille trató de mostrarse alegre y sociable e Ivette estuvo en verdad muy gentil a su manera negligente y despistada. Débilmente en el fondo de su cabeza pensaba ¿Por qué parecemos todos unos muebles moribundos? ¿Por qué nada es importante? Era el estribillo de siempre ¿Por qué nada es importante? Ya estuviese en la iglesia o en alguna fiesta de gente joven o bailando en el hotel de la ciudad aparecía en su cabeza la misma pregunta insistente ¿Por qué nada es importante? Había muchos jóvenes dispuestos a hacer el amor con ella incluso devotamente pero ella impaciente se los quitaba de encima. ¿Por qué eran tan insignificantes tan irritantes en definitiva? Ni siquiera pensaba nunca en el gitano era un episodio absolutamente baladí sin embargo la cercanía del viernes lo convirtió en algo extrañamente significativo ¿Qué haremos el viernes? preguntó a Lucille a lo cual ésta respondió que no tenía nada que hacer y Beth se enojó Llegó el viernes y a pesar suyo pensó durante todo el día en la cantera junto al camino de Bonchalheed Hubiese querido estar allí era lo único de lo que estaba segura quería estar allí no tenía sin embargo ni la menor idea de cómo ir por lo demás estaba lloviendo de nuevo pero mientras cosía el vestido azul dándole los últimos retoques para la fiesta de Lambly Clothes al día siguiente sintió que su alma estaba ya arriba en la cantera entre los carromatos con los gitanos como alguien perdido o alguien a quien han robado el alma y Beth no estaba presente en su cuerpo aquel cascarón de sí misma su pensamiento estaba en la cantera entre los carromatos al día siguiente en la fiesta no advirtió que estaba comportando muy agradablemente con Leo y tampoco que lo estaba quitando a la tormentada Ella Fambly no hasta que él mientras orvía su helado de pistacho le dijo ¿por qué tú y yo no nos comprometemos Ivette? estoy convencido de que serías lo mejor para ambos Leo era un muchacho bastante vulgar pero tenía buen corazón y era adinerado a Ivette le resultaba simpático pero comprometerse qué idea tan absurda sintió impulso de le agarrarle un juego de sus pantis de seda para que se comprometiese con ellos pero yo pensaba que te gustaba a ella exclamó sorprendida bueno así habría sido si no estuvieras tú es culpa tuya ya sabes desde que aquellos gitanos te dijeron la buena aventura pensé que se trataba de mí o de nadie más y al revés que serías tú o ninguna otra vaya exclamó Ivette completamente asombrada de verdad no sentiste tú lo mismo preguntó vaya Ivette Ivette no dejaba de jadear levemente como un pez pensaste lo mismo no es así insistía él como sobre qué le preguntó Ivette cobrando conciencia sobre mí igual que lo que yo siento por ti qué cómo comprometerme contigo dices yo no cómo podría nunca se me había ocurrido semejante cosa es imposible hablaba con su habitual e irresponsable franqueza completamente indiferente a los sentimientos de él qué te lo impediría dijo leo un poco molesto pensé que querías lo pensaste realmente dijo ella presa de asombro con aquel suave despreocupado y virginal candor que tantos admiradores y enemigos le reportaba estaba tan absolutamente estupefacta que a él sólo le quedó el recurso de menear sus pulgares con fastidio comenzó la música y él la miró no no bailaré más dijo hirguiéndose con dignidad y mirando a lo lejos bastante altaneramente por encima de la concurrencia como si el muchacho no existiera había un rastro de incomprensible sorpresa en su frente y su rostro suave y virginal se asemejaba a una campanilla de invierno como la de su patético padre pero tú sí que bailarás dijo volviéndose hacia él con juvenil con descendencia pide a alguien que baile contigo Leo se puso en pie colérico y se alejó de ella y Beth permaneció en el mismo sitio ausente y llena de asombro esperar que Leo le propusiese matrimonio también podría haber esperado que lo hiciera el viejo Robert el perro Terranova comprometerse con cualquier hombre de este mundo no por los cielos no podía imaginar nada más ridículo fue entonces en un fugaz pensamiento lateral cuando comprendió que el gitano existía se indignó consigo misma de inmediato él nada menos él nunca pero ¿por qué? se preguntó con callado asombro ¿por qué no? es absolutamente imposible absolutamente pero entonces ¿por qué pensarlo? era un hueso muy duro de roer observó a los muchachos bailando los codos hacia afuera las caderas prominentes y las cinturas moviéndose con elegancia no le ofrecían la clave del misterio aunque le desagradaba particularmente la afectada elegancia de sus cinturas y caderas de las cuales colgaban con afeminada discreción las bien cortadas colas de sus chaqués ¿hay algo en mí que ellos no ven y que nunca podrán ver? se dijo a sí misma con enfado y al mismo tiempo se sintió aliviada de que así fuera convertía la vida en algo mucho más simple de nuevo como era de esas personas cuya conciencia obraba por imágenes visuales vio el oscuro jersey verde enrollado sobre los negros pantalones del gitano y sus caderas bien moldeadas y rápidas tan en guardia como los ojos eran elegantes la elegancia de los que bailaban parecía ahora tan tisecada con las caderas rellenas de carne y también leo que se creía tan buen bailarín y con tan buena figura vio luego el rostro del gitano la nariz recta los labios inquietos y delicados y el sereno es urgente mirar de sus ojos negros que parecían disparar sobre ella tocándola algún punto vital no descubierto infalible se iriguió enfadada ¿cómo usaba mirarla de tal modo? paseó entonces sus ojos fulgurantes sobre la insípida belleza de la pista de baile y los despreció al igual que desprecian las variopintas gitanas a los hombres que no son gitanos riéndose de su carina forma de andar por la calle se sorprendió a sí misma desteñando aquella compañía ¿dónde entre ellos estaba el sutil solitario e insinuante reto que podía llegar hasta Ivets? no quería aparearse con un perro doméstico levantó su sensible nariz y se sentó a reflexionar su suave pelo castaño oscuro caía como una suave funda sobre su rostro tierno como una flor parecía tan virginal al mismo tiempo había en ella algo de bruja virginal que atemorizaba a los perritos domésticos podía metamorfearse en algo asombroso antes de que uno acertara a saber dónde estaba eso le hacía estar sola a pesar de los cortejos tal vez tantos pretendientes le hiciese sentirse aún más sola leo que era una especie de mastín entre tanto perro doméstico volvió después del baile con brío jovial y renovado lo has pensado mejor no es así dijo sentándose junto a ella era un muchacho bien alimentado complaciente y tenaz no sabía por qué le irritaba tanto cuando se pellizcaba los pantalones a la altura de las rodillas a fin de que corrigieran algo sus piernas de buen tamaño aunque no muy elegante si se dejaba caer con gesto seguro en una silla eso crees dijo vagamente a qué te refieres sabes muy bien a qué me refiero dijo leo has tomado alguna decisión una decisión sobre qué preguntó ella con toda inocencia realmente lo había olvidado o dijo leo alisándose los pantalones sobre nosotros sobre nuestro compromiso estaba tan fuera de lugar como ella misma oh eso es absolutamente imposible replicó ella con suave amabilidad como si le hubiesen planteado una pregunta descarriada del resto a decir verdad no había vuelto a pensar en ello oh no deberías hablar de algo tan desprovisto de sentido este tipo de cosas es absolutamente imposible dijo repitiéndose como los niños ese tipo de cosas eh dijo leo con una rara sonrisa ante su serena y distante afirmación cuáles son entonces las cosas que tienen sentido imagino que no querrás morir como una vieja solterona verdad o no me importaría dijo ella con expresión ausente pues a mí sí y vez se volvió hacia él mirándole con asombro por qué le preguntó por qué tendría que importarte que me convierta en una vieja solterona por todas las razones del mundo contestó contemplando la corona atrevida y significativa sonrisa que buscaba evidenciar claramente lo que pensaba pero en lugar de penetrar en algún punto profundo y secreto acertando así en el blanco la sonrisa audaz y baladina de leo apenas rozó la parte exterior del cuerpo de ella como una pelota de tenis causándole la misma súbita e irritada reacción creo que todo esto es terriblemente estúpido dijo con pícaro de estén vamos si estás comprometido con con pudo contenerse tiempo probablemente con una docena de chicas no me siento halagada por lo que me has dicho odiaría que alguien se enterase lo odiaría no diré una palabra sobre esto y espero que tú tengas la sensatez de no hacerlo tampoco allí está ella y apartando la mirada de él se alejó como una flor alta y tierna en busca de ella frambly leo sacudió sus guantes blancos estúpida zorra venenosa se dijo pero era del género de los mastines y le gustaban las gatitas juguetonas empezó a pensar seriamente en quedarse con ella a la semana siguiente siguió cayendo una lluvia torrencial esto irritaba mucho a Ivette habría querido que hiciese buen tiempo especialmente hacia el fin de la semana no se pregunto por qué el jueves en que solo se trabajaba medio día llegó acompañado de una dura helada aunque hacía sol leo fue a buscarlas en su coche acompañado del grupo habitual Ivette con gesto de desagrado y sin ninguna razón real rehusó la invitación no gracias no me apetece salir dijo le divertía llevar la contraria como si fuese una chiquilla resolvió dar un paseo por su cuenta por las colinas escarchadas y hasta Black Rocks el día siguiente fue también soleado y con escarcha era febrero pero en el norte del país el sol no había conseguido fundir el hielo Ivette anunció que saldría a pasear en bicicleta llevándose el almuerzo como si no fuese a regresar hasta la tarde salió sin ninguna prisa a pesar de la escarcha el sol tenía un toque primaveral en el parque se veía a los ciervos a lo lejos bajo el sol buscando el calor una hembra de pelo moteado andaba despacio por el inmóvil paisaje con las manos en el manillar Ivette encontraba dificultades para mantenerlas calientes aunque llevaba el cuerpo abrigado solo cuando tuvo que subir a la cima de la colina donde no corría el menor viento se le calentaron un poco la parte superior del terreno era árida y desnuda parecía otro planeta había escalado hasta alcanzar otro nivel pedaleaba despacio temerosa temerosa de tomar una ruta equivocada en medio del vasto laberinto de cercados de piedra al ir por la senda que crecía a la buena escuchó un ruido de golpes apagados con una ligera resonancia metálica el gitano estaba sentado en el suelo de espaldas al eje de uno de los carromatos y martilleaba un cuenco de cobre estaba al sol sin sombrero pero llevaba su jersey verde tres niños pequeños rondaban sin hacer ruido en torno al refugio del caballo que no se veía por allí una anciana algo torcida con la cabeza envuelta en un pañuelo estaba cocinando encima de un fuego hecho con ramas solo se escuchaba el ruido y un sonoro tap 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 del martillo sobre el opaco cobre el hombre levantó de pronto la mirada al apearse y verte la bicicleta pero no se movió aunque dejó de martillar apenas se vislumbraba en su rostro una delicada sonrisa de triunfo la anciana miró alrededor con interés desde debajo de su sucio pelo gris el hombre le dijo algo apenas audible y ella volvió atarearse con su comida el gitano miró de nuevo a Ivette ¿cómo están todos ustedes? preguntó cortésmente muy bien ¿quieres sentarse? volviéndose tomó un banco por debajo del carromato para que Ivette se sentara en él luego mientras la muchacha llevaba la bicicleta hacia una de las paredes de la cantera siguió con su trabajo golpeando el metal golpeando el metal con aquellos golpes secos y rápidos como si se tratase de un pájaro Ivette se acercó al fuego para calentarse las manos ¿está preparando ya la cena? preguntó con tono infantil a la anciana mientras extendía sus tiernas y alargadas manos moteadas de rojo a causa del frío hacia las brasas la cena sí le dijo la mujer para él y para los niños señaló con un largo tenedor a los tres pequeños de ojos negros que no dejaban de mirarla por debajo de sus morenos frequillos estaban limpios solo la vieja no lo estaba la cantera misma estaba perfectamente aseada Ivette se puso en cuclillas ante el fuego en silencio con el fin de calentarse las manos el hombre a intervalos seguía martilleando rápidamente la vieja hechicera subió despacio los peldaños del más viejo de los carromatos los niños volvieron a sus juegos tranquilos y ocupados como animalillos silvestres son sus hijos preguntó Ivette poniéndose en pie y mirando al hombre el gitano la miró a los ojos y asintió con la cabeza pero dónde está su esposa ha salido con la cesta se han ido todos con el carro y lo demás a vender cosas yo no vendo las hago pero no las vendo no a menudo al menos ¿hace usted todas esas cosas de cobre y de bronce? preguntó ella asintió y de nuevo hizo un gesto ofreciéndole el banco ella se sentó me dijo me dijo que estaría aquí los viernes dijo con este tiempo salí a pasear un día estupendo asintió el gitano mirando sus mejillas que todavía estaban un poco blanqueadas por el frío y su pelo suave sobre la oreja carmesí y las largas y todavía moteadas manos sobre sus rodillas ¿pasa frío yendo en bicicleta? mis manos dijo estrechándoselas nerviosamente ¿no lleva usted guantes? los llevaba pero no servían de mucho el frío los atraviesa sí contestó la anciana fue hacia ellos muy despacio bajando grotescamente la escalerilla con unos platos esmaltados ¿la cena está lista ¿no? le dijo él en voz baja la mujer murmuró algo al distribuir los platos junto al fuego dos ollas colgaban de una larga barra horizontal sobre las ascos de fuego y había una especie de tetera sostenida sobre un tipo de acero a la luz del sol el vapor y el fuego vacilaban juntos en el aire el hombre dejó el cuenco y las herramientas en el suelo y se puso en pie ¿comerá algo con nosotros? preguntó a Ivette sin mirarla oh he traído mi propia comida dijo Ivette ¿comerá un poco del guiso? dijo y de nuevo se dirigió en voz muy baja casi secreta a la vieja quien musitó algún modo de respuesta mientras deslizaba la olla hasta el extremo de la barra un poco de judías y cordero dijo el gitano oh muchísimas gracias dijo Ivette luego armándose de valor añadió bueno solo un poquito si no les molesta fue hacia la bicicleta para coger la comida tal armadillar mientras él subía la escalerilla de su carromato volvió al cabo de unos instantes secándose las manos con una toalla ¿quiere subir y lavarse las manos? preguntó Ivette no no es necesario dijo están limpias el gitano vació el agua en un recipiente y se dirigió hacia la carretera con un gran jarro de bronce en las manos para coger agua fresca del chorro que caía sobre un pequeño estanque llevaba también una taza para enjuagar al volver puso el jarro y el vaso cerca del fuego y fue en busca de un tronco para sentarse los niños lo hicieron en el suelo apiñados al lado del fuego comían la verdura y los trozos de cordero sirviéndose de cucharas y o con los dedos el gitano comía en silencio sentado sobre el tronco parecía absorto la vieja preparó café en la negra tetera que había sobre el trípode y subió cojeando el carromato en busca de las tazas reinaba el silencio en el campamento Ivette seguía sentada en su banco se había quitado el sombrero para agitar sus cabellos al sol ¿cuántos hijos tiene? preguntó súbitamente digamos que cinco contestó lentamente mientras volvía a mirarle a los ojos y de nuevo el pajarito del corazón de Ivette se desplomó y pareció morir distraída como en un sueño recibió de él la taza de café sólo era consciente de aquella silenciosa figura sentada como una sombra sobre el tronco con una taza esmaltada entre los dedos bebiendo en silencio su café su voluntad parecía haberla abandonado ejercer poder sobre ella su sombra caía sobre ella entre tanto él soplaba su café caliente y sólo pensaba en una cosa en el misterioso fruto de su virginidad en la apreciada ternura de su cuerpo por fin puso su taza junto al fuego y se volvió para mirarla el cabello de Ivette caía sobre su rostro al tratar de tomar a sorbos el café caliente había en su cara esa delicada apariencia de sueño que tiene la flor en su más álgido momento como una campanilla de invierno que extiende sus tres alas blancas para volar hacia el sueño vigilante de su breve floración el sueño de vigilia de su abierta virginidad extasiada como un copo de nieve al sol se apoderaba de ella el gitano plenamente consciente de lo que sucedía la esperaba como una sombra finalmente sin quebrar el encantamiento se oyó su voz ¿quiere ir al carromato ahora a lavarse las manos? los ojos insomnes e infantiles de aquel momento de perfecta virginidad se posaron en los de él incapaces de ver sólo podía sentir la oscura y extraña emanación del hombre lavándose los brazos despojándola por fin de toda voluntad le sentía como un poder oscuro y completo creo que sí quiero que ahora quiero ir al carromato a lavarme las manos el hombre se puso en pie en silencio y se volvió hacia la anciana para darle alguna orden en voz baja luego miró otra vez a Ivette desplegando su dominio sobre ella ya no era responsable de sí misma ni tampoco de sus acciones venga dijo le siguió sencillamente siguió el silencioso secreto y omnipotente movimiento de aquel cuerpo que la precedía no hacía esfuerzo alguno estaba sometida a su voluntad el hombre estaba ya en lo alto de la escalerilla y ella al pie cuando Ivette advirtió un ruido inoportuno se quedó inmóvil se acercaba el ruido de un motor el hombre permaneció en lo alto de la escalerilla mirando extrañado alrededor la vieja dijo algo con voz ronca hasta que con un estruendo apareció el coche parecía pasar de largo entonces escucharon un grito de mujer y los frenos del coche se había detenido un poco más allá de la cantera el gitano cerró la puerta del carromato y bajó las escaleras lo que usted quiere es ponerse el sombrero dijo a Ivette al pasar obediente fue hasta el banco de al lado de fuego y cogió su sombrero el gitano se quedó junto a la rueda del carromato misteriosamente y cogió sus herramientas el rápido tapa tapa de su martillo que resonaba ahora con la furia de una pequeña metralleta comenzó en el momento en que una voz de mujer preguntaba podríamos calentarnos las manos al fuego avanzó ataviada con un abrigo liso de pelo abultado de piel de marta le seguía un hombre con abrigo azul quitándose los guantes de piel y sacando una pipa de entre sus ropas nos pareció tan tentador dijo la mujer abrigada con la piel de muchos animalillos muertos mientras embozaba una sonrisa amplia condescendiente y algo afectada que dirigió a todos los presentes nadie dijo nada avanzó hasta el fuego temblando un poco por debajo del abrigo viajaban en un coche sin capota era una mujer muy menuda y con la nariz más bien grande judía probablemente casi tan pequeña como un niño con aquel abrigo parecía mucho más corpulenta de lo que debiera y sus grandes ojos pardos algo resentidos eran los de una judía consentida imprensión que su cara vestimenta confirmaba se agachó junto al fuego moribundo extendiendo sus pequeñas manos en las que relucían diamantes y esmeraldas uff exclamó sobrecogiéndose no debimos haber salido en el coche descubierto pero mi marido ni siquiera me deja decir que tengo frío se volvió para mirarle con sus enormes y agraviados ojos infantiles que conservaban la astuta malicia de una judía burguesa una de las ricas probablemente daba la impresión de estar enamorada de una curiosa manera judía del hombre alto y rubio que la acompañaba él le devolvió la mirada con sus ojos azules y abstraídos que parecían no tener pestañas y una pequeña sonrisa marcó dos grietas en sus mejillas lisas y extrañamente despobladas aquella sonrisa no decía nada en absoluto era la clase de hombre que uno asocia inmediatamente con los deportes de invierno como el esquí y el patinaje sobre hielo atlético poco conectado con la vida lleno lentamente su viva presionando el tabaco con un dedo largo rojizo y vigoroso la mujer siguió mirándole como si esperara una respuesta pero no la hubo solo esa rara sonrisa desprovista de significado se volvió de nuevo hacia el fuego arqueando las cejas y mirando sus pequeñas manos extendidas se quitó el forrado abrigo dejándolo deslizar sobre su cuerpo quedándose vestida con un jersey muy elegante tejido a mano y de color amarillo gris y negro que le caía sobre unos pantalones amplios de corte implicable llevaban ambos ropas muy caras el hombre hacía gala de un magnífico cuerpo atlético y de pecho prominente a la manera de un veterano campista se puso tranquilamente a alimentar el fuego como un soldado que llega al campamento ¿cree usted que se molestarían si añadimos unas cuantas piñas de pino para hacer una llama? preguntó Yvette dirigiendo una silenciosa mirada al gitano que seguía martilleando su cacharro creo que les encantaría dijo Yvette todavía un poco aturdida mientras iba desapareciendo el hechizo del gitano dejándola desconcertada y con la mente en blanco el hombre fue hasta el coche y volvió con un pequeño saco de piñas del que sacó un buen puñado ¿le importa si avivo el fuego? preguntó al gitano ¿eh? ¿le importa si avivo el fuego con unas cuantas piñas? adelante dijo el hombre comenzó a colocar las piñas con suavidad encima de las brasas una a una fueron prendiéndose enseguida ardiendo como rosas en el atardecer y despidiendo un agradable aroma oh maravilloso maravilloso exclamó la pequeña judía volviendo a mirar a su hombre éste le devolvió la mirada amablemente como hace el sol con el hielo ¿no adora el fuego? dijo la mujer dirigiéndose a Ivette oh a mí a mí me encanta su voz se alzaba por encima del martilleo del gitano se veía que aquellos golpes la molestaban se volvió frunciendo un poco sus pequeñas y delicadas cejas como si pides al hombre que se detuviera también Ivette se volvió el gitano estaba inclinado sobre su cuenco de cobre con las piernas abiertas la cabeza gacha y el ágil brazo levantado parecía estar ya muy lejos de ella el acompañante de la pequeña judía fue hasta el gitano y se quedó mirándole en silencio conservando la pipa en su boca se trataba de dos hombres que como dos perros extraños se olisqueaban el uno al otro estamos de luna de miel dijo la pequeña judía mirando traviesa y malhumoradamente a Ivette hablaba con voz estridente y retadora como una especie de pájaro un cuervo o un grajo de veras sí antes de casarnos ha oído usted hablar de Simon Fassett era el hombre de un rico y conocido ingeniero del norte bien yo soy la señora Fassett y él ha solicitado el divorcio miró a Ivette con una curiosa mezcla de capricho y desafío de veras repitió Ivette ahora comprendía la resentida mirada desafiante de aquellos ojos grandes e infantiles era sincera aunque tal vez su sinceridad resultase demasiado racional quizá explicase la notoria falta de escrúpulos del bien conocido Simon Fassett sí tan pronto como consiga el divorcio me casaré con el mayor Eastwood había puesto todas sus cartas sobre la mesa no quería engañar a nadie detrás de ella los dos hombres hablaban lacónicamente se dio la vuelta y miró fijamente al gitano con sus grandes ojos marrones el gitano levantaba la mirada con cierta timidez hacia el hombre desde el lumbrante jersey quien le miraba a su vez de hombre a hombre con la pipa en la boca con los caballos detrás de arras decía el gitano en voz baja hablaban de la guerra el gitano había servido en artillería en el mismo regimiento que el mayor para ella como para el mayor el gitano era un hombre común un Tommy bastante atractivo dijo a Yvette vino en bicicleta preguntó la otra sorprendida si desde Papwick mi padre es el párroco allí el señor Seiguel oh exclamó la judía le conozco un inteligente escritor muy inteligente le he leído las piñas se habían consumido y el fuego era ahora una pila de rosas de fuego desplomándose y deshaciéndose el cielo comenzaba a cubrirse de nubes tal vez nevar al atardecer el mayor volvió y se puso el abrigo creí recordar su cara dijo era soldado en nuestra compañía se ocupaba de los caballos escuche dijo la judía a Yvette ¿por qué no la deja que la acerquemos hasta Nurmantón vivimos en Skoresbay podemos atar la bicicleta detrás creo que aceptaré repuso Yvette venid exclamó la mujer al ver espiando a los niños mientras el hombre llevaba la bicicleta hasta el coche venid venid aquí y abriendo su pequeño bolso sacó de él un chelín venid venid a por él el gitano había dejado de trabajar y había entrado en su carromato la anciana con voz ronca llamó a los niños desde el interior los dos mayores se acercaron furtivamente a la judía quien le dio dos moleditas de plata un chelín y un florín que tomó de su bolso y de luego se escuchó la voz de la vieja sin que ella se dejara ver el gitano descendió de su carromoto y se acercó al fuego la judía estudió su rostro con la peculiar audacia burguesa de las de su raza de modo que hizo usted la guerra en el regimiento del mayor Isbud dijo sí señora qué casualidad que los dos se encuentren aquí ahora creo que va a nevar y levantó la vista hacia el cielo más tarde dijo el hombre mirando también el cielo se había vuelto inaccesible su raza llevaba mucho tiempo con su peculiar lucha contra la sociedad establecida y no concebía la idea de triunfo sólo de vez en cuando conseguían marcar algún tanto sin embargo desde la guerra incluso la remota posibilidad de lograr alguna victoria parcial había sido sofocada satisfactoriamente no se trataba de rendirse los ojos del gitano conservaban intacta su temeraria expresión pero habiéndose endurecido y dirigiéndose a lo lejos el toque de insolente intimidad se había desvanecido lo había dejado en la guerra miró a Ivette ¿vuelve en el automóvil? preguntó sí repuso ella con afectado amaneramiento el tiempo es tan traicionero traicionero sí repitió él mirando al cielo Ivette no podía decir después de todo cuáles eran sus sentimientos a decir verdad tampoco le interesaba demasiado ahora estaba fascinada por la pequeña judía madre de dos niños y que iba a arrebatarle el dinero al conocido ingeniero para transferirlo a la cuenta del joven y deportivo mayor Isbuth que debía de ser cinco o seis años menor que ella era bastante intrigante el hombre rubió regreso un cigarrillo Charles pidió la pequeña judía lastimeramente el mayor sacó su petillera con un movimiento atlético y pausado algo sensible en él le llevaba a hacer todo con lentitud y cautela como si se hubiese prevenido a sí mismo contra la gente ofreció un cigarrillo a la mujer tendió luego la caja a Ivette y por fin con gesto sencillo al gitano el gitano cogió uno gracias señor fue lentamente hacia el fuego y se acachó lo encendió con una de las brasas las dos mujeres le observaban bueno adiós dijo la judía con su viejo aire de camaradería burguesa gracias por este fuego encantador el fuego es de todos dijo el gitano el más pequeño de los niños se acercó a su padre con paso vacilante adiós dijo Ivette espero que no nieve no nos importa un poco de nieve dijo el gitano de veras dijo Ivette yo hubiera dicho que sí no se pasó la bufanda alrededor del cuello con ademán majestuoso y siguió al abrigo de piel de la judía que parecía andar por sí solo Ivette estaba bastante intrigada por los itwoods como les llamaba la pequeña judía solo debía aguardar tres meses más para obtener la sentencia de divorcio había arrendado descaradamente una pequeña casa de verano en los pantanos de Skoresby no muy lejos de las colinas era ya invierno y ella y el mayor vivían relativamente aislados sin contar siquiera con una sirvienta el hombre había renunciado al servicio activo en el ejército y se hacía llamar simplemente señor Isbuts de hecho para el resto del mundo era ya el señor y la señora Isbuts la pequeña judía tenía treinta y seis años y sus dos hijos sobrepasaban ya los doce su marido había aceptado cederle la custodia en cuanto se casase con Isbuts así que allí estaba la particular pareja la minúscula judía de rasgos delicados grandes ojos rencorosos e increpantes y una negra y rizada mata de pelo cuidadosamente peinada y aquel hombretón de ojos pálidos joven vigoroso y atlético una reliquia de alguna antigua familia de misterioso origen danés viviendo juntos en una casa pequeña y moderna muy cerca del pantano y de las colinas como cualquier pareja de casados era una casa curiosa la habían alquilado mueblada pero la pequeña judía había llevado consigo sus muebles más queridos tenía una rara debilidad por el rococo por los extraños armarios de puertas curvadas con incutracciones de perlas concha ébano y Dios sabe qué más por las sillas de enorme y extravagante respaldo traídas de Italia y tapizadas de color verde mar por los asombrosos santos tallados vestidos con túnicas de vivos colores arremolinadas por el viento y del rostro rosado por las ménsulas repletas de antiguas piezas de porcelana de sajonia y figurillas de capo timonte y finalmente una extrañísima colección de asombrosas pinturas realizadas sobre vidrio y fabricadas probablemente a principios de siglo XIX o a finales de XVIII fue en ese espacio apiñado y extraordinario donde recibió a Ivette cuando ésta le hizo una visita a escondidas habían instalado en la casita un completo juego de estufas de manera que toda la casa estaba caldeada quizá demasiado allí estaba la pequeña estatuilla rococó de la propia judía vestida con un encantador vestido y un delantal sirviendo lonchas de jamón en los platos mientras el gran pájaro de las nieves con su jersey inmaculado y sus pantalones grises cortaba el pan mezclaba la mostaza preparaba el café y se ocupaba de todo lo demás incluso había preparado la liebre en una cacerola de barro para servir después del caviar y los fiambres la plata y la porcelana eran realmente muy valiosas y eran parte del ajuar de la novia el mayor bebía cerveza en una jarra de plata mientras y ves y la pequeña judía sorbían champán en deliciosas copas el mayor trajo el café y hablaron por los codos la mujer guardaba una viva indignación hacia su primer marido era intensamente moral tanto que había preferido convertirse en una divorciada y el mayor aquel extraño pájaro invernal vigoroso y guapo a su manera aunque con los ojos rodeados de una piel blanquísima en la que no se veían las pestañas también en eso se parecía un pájaro guardaba a sí mismo una curiosa indignación contra la vida a causa de los falsos moralismos aquel pecho atlético y poderoso albergaba una rara y difusa clase de ira su ternura por la pequeña judía se fundaba en su ultrajado sentido de la justicia la abstracta moralidad septentrional le azotaba como un viento tenaz impulsándolo al aislamiento poco antes de atardecer fueron a la concina el mayor se recogió las mangas de la camisa mostrando sus robustos y atléticos brazos blancos y con gran cuidado y habilidad lavó los platos mientras las dos mujeres se dedicaban a secarlos no en vano sus músculos estaban entrenados después recorrió la casita a fin de vigilar las estufas que sólo necesitaban cuidados uno o dos veces a lo largo del día y después llevó hasta la puerta al pequeño coche cerrado y condujo a Ivette a su casa en medio de la lluvia dejándola frente al portillo trasero de la casa prácticamente oculto entre los cedros que bajaban escalonadamente hasta la casa Ivette estaba verdaderamente asombrada con aquella pareja de verdad Lucille he conocido las personas más extraordinarias que puedas imaginar le ofreció una dentallada descripción de ambos parecen agradables dijo Lucille me gusta eso de que el mayor se ocupe de las faenas de la casa sin perder su elegante aspecto de la calle Bond creo que cuando se hayan casado será divertido conocerles sí repuso Ivette con vaguedad sí que lo será la inesperada pareja formada por la pequeña judía y el joven atlético oficial de ojos pálidos hizo a Ivette pensar de nuevo en el gitano que había estado completamente ausente de su cabeza pero que ahora volvía a ocupar sus reflexiones con súbita y dolorosa fuerza qué será Lucille preguntó lo que atrae mutuamente a las personas gente como los Isbuth por ejemplo o papá y mamá tan terriblemente distintos o esa gitana que me dijo la buena aventura parecida a un enorme caballo y el gitano de rasgos tan finos y delicados qué será supongo que es el sexo sea lo que sea eso sí qué será no puede tratarse de algo corriente como la sensualidad sabes tiene que ser otra cosa no supongo que no dijo Lucille de todos modos no tiene por qué serlo porque si ves a los chicos corrientes ya sabes lo que hacen que las mujeres se sientan degradadas nadie les presta mucha atención nadie siente ninguna vinculación hacia ellos y se supone que ellos son los sexuales supongo que esta clase de sexo que podría llamarse bajo dijo Lucille y luego está la otra que no lo es es terriblemente complicado detesto a los hombres corrientes y nunca siento nada sexual Lucille puso un extraño énfasis en la palabra como si la idea le resultará repulsiva por los hombres que no lo son tal vez ya no sea sexual en absoluto de eso se trata dijo Ivette quizá ninguna de las dos lo seamos a lo mejor no podemos vincularnos de esa forma a los hombres qué horrible suena eso vincularse a los hombres exclamó Lucille con repugnancia no odiarías vincularte de ese modo creo que es de probable que el sexo tenga que existir sería tanto mejor si pudiéramos seguir siendo simplemente hombres y mujeres sin esa clase de cosas Ivette reflexionó muy lejos en el trasfondo de su mente estaba la imagen del gitano volviéndose hacia ella al oírle decir el tiempo es tan traicionero negándose de esa forma se sentía un poco como Pedro al cantar el gallo o más bien no no se había negado simplemente no prestó atención a su parte en el asunto era alguna escondida parte de sí misma lo que había negado la parte que respondía a él de manera misteriosa e inconfesable fue un raro gallo el que cantó burlonamente riéndose de ella sí dijo con vaguedad sí el sexo es realmente un estorbo ya sabes si no lo tienes sientes de un modo u otro has de tenerlo y cuando lo tienes y si lo tienes levantó la cabeza arrugando desdeñosamente la nariz acabas por odiarlo o no lo sé replicó Lucil creo que me gustaría enamorarme terriblemente de algún hombre eso es lo que crees dijo Ivette arrugando de nuevo la nariz pero si te encontraras en esa situación dejaría de gustarte como lo sabes bueno en realidad no lo sé repuso Ivette pero así lo creo sí eso es lo que creo oh es muy posible concedió a disgusto Lucil de todos modos seguro que un buen día el amor terminaría y eso sería simplemente asqueroso sí dijo Ivette es un verdadero problema canturreó un estribillo bueno dejemos el asunto no es algo que nos antaña de momento ninguna de nosotras está realmente enamorada y probablemente no lleguemos a estarlo nunca de modo que el problema quizá esté ya solucionado yo no estoy tan segura exclamó sabiamente Ivette no estoy tan segura creo que un buen día me enamoraré espantosamente probablemente nunca lo harás repuso Lucil con aspereza eso es lo que piensan todo el tiempo las solteronas Ivette contempló a su hermana con ojos pensativos aunque aparentemente despreocupados sí ¿realmente piensas eso Lucil es verdaderamente terrible pobrecillas ¿por qué tendrán que enamorarse? ¿por qué? preguntó Lucil bueno quizá no lo hagan en realidad probablemente todo sucede porque la gente dice pobrecilla no pudo pescar un hombre supongo que sí dijo Ivette se preocupan por todas las estupideces que dice la gente sobre las solteronas qué vergüenza sea como sea nos divertimos y realmente contamos con muchos chicos que están locos por nosotras sí dijo Ivette sí pero yo no podría casarme con ninguno de ellos yo tampoco podría dijo Lucil pero ¿por qué tendríamos que hacerlo? ¿por qué deberíamos preocuparnos por el matrimonio si nos lo pasamos de maravilla con los muchachos? ¿por qué tendrás que reconocer Ivette que son tipos estupendos y que se portan muy bien con nosotras? oh claro que lo son dijo Ivette con gesto ausente creo que será hora de pensar en casarse con alguien cuando ya no nos diviertan entonces nos casaremos y sentaremos la cabeza eso pero Ivette por debajo de su complaciente amabilidad se sentía ahora enojada con ella de pronto quería dar la espalda a Lucil además bastaba mirar las sombras bajo los ojos de la pobre Lucil y el anhelo que traicionaban sus bellos ojos ah ojalá un hombre bueno fino y protector quisiera casarse con ella y ojalá la buena de Lucil le aceptara Ivette no dijo nada al párroco y a la abuela sobre los isbud sólo hubiese servido para iniciar las interminables consideraciones que ella detestaba al párroco personalmente no le habría importado pero conocía demasiado bien la necesidad de mantenerse lo más apartado posible de esa venenosa serpiente de muchas cabezas que es la humana maledicencia no quiero que venga si tu padre no lo sabe le dijo la pequeña judía supongo que tendré que decírselo admitió Ivette estoy segura de que no le importa pero si se entera tendrá que oponerse supongo el joven oficial la miró con expresión divertida como de pájaro y desprovista de cualquier emoción también él iba a camino de enamorarse de Ivette era su particular ternura virginal su manera vagabunda y a veces ausente de desvincularse de las cosas lo que le atraía Ivette era consciente de que lo que sucedía y se vanagloriaba un poco Eastwood despertaba su curiosidad un joven oficial tan elegante de tan buena cuna tan sereno y admirable al volante del automóvil y todo un campeón de natación le resultaba extraño verle lavar tranquilamente los platos mientras fumaba su pipa llevando a cabo la tarea atentamente y con habilidad o el mismo cuidado con que se ponía a investigar las misteriosas interioridades del automóvil o guisaba una liebre en la cocina de la casa le gustaba cuando salía a lavar su coche aunque hubiese helado hasta que parecía verdaderamente vivo como un gato que se ha lamido el cuerpo a conciencia o cuando entraba sencillamente a hablar de forma receptiva pero breve con la pequeña judía aparentemente no se aburría nunca sentado junto a la ventana cuando el tiempo era malo fumando en silencio su pipa durante horas abstraído reflexionando con su atlético cuerpo siempre alerta aunque inmóvil Yvette no coqueteaba pero se sentía atraída por él ¿qué ocurre con su futuro? le preguntó ¿qué pasa con él? dijo el mayor quitándose la pipa de la boca una sonrisa despreocupada asomó a sus ojos de pájaro una carrera ¿no debe todo hombre labrarse un porvenir? miró a los ojos del hombre con una curiosidad ingenuidad hoy me siento perfectamente bien y estaré igualmente bien mañana dijo con mirada fría y resuelta ¿por qué no tendría que ser mi futuro una sucesión de días así? la contempló con ojos inmóviles y escrutadores claro exclamó Yvette odio los empleos y todo ese aspecto de la vida pero ella estaba pensando en el dinero de la judía a lo cual Eastwood no había contestado su enfado era de los suaves de los que arropan el alma confortablemente había llegado al punto en el que hablaban filosóficamente la pequeña judía estaba un poco pálida era extrañamente ingenua y nada posesiva en lo referente al mayor tampoco albergaba malicia alguna contra Yvette solo estaba un poco pálida y permanecía en silencio Yvette en un impulso repentino pensó que sería mejor hablar con toda claridad pienso que la vida es terriblemente complicada dijo desde luego que sí exclamó la judía lo más molesto es que se espera de una que se enamore y se case siguió diciendo Yvette levantando su naricilla no quiere usted enamorarse y casarse preguntó la judía con los ojos muy abiertos relucientes de asombro y desaprobación no no especialmente repuso Yvette particularmente si se considera como la única alternativa es como un gallinero al que necesariamente has de meterte pero usted no sabe que es el amor exclamó la judía no contestó Yvette lo sabe usted yo gritó su interlocutora yo Dios mío ya lo creo que sí miró a Isputz con pensativa melancolía estaba fumando de su pipa y tenía dos hoyuelos a cada lado de su rostro liso y aseado mostrando su apartada diversión tenía una piel fina y terza en la que el tiempo todavía no había hecho huella de modo que su rostro parecía el de un niño no era una cara redonda ni tampoco más bien tenía los rasgos marcados con aquellos dos irónicos hoyuelos que parecían una máscara cómica pero a la vez helada ¿Quiere decir que no sabe qué es el amor? insistió la anfitriona no creo que no dijo Ivette con indiferente franqueza ¿Acaso es tan terrible a mi edad? ¿Nunca ha habido un hombre que le hiciera sentirse completamente distinta? La judía dirigió otra expresiva mirada a Eastwood quien seguía fumando completamente al margen de la discusión no no lo creo repuso Ivette a menos que claro a menos que piense en aquel gitano había inclinado la cabeza pensativamente ¿Qué gitano? gritó la pequeña judía el que era soldado en el regimiento del mayor Eastwood y cuidaba de los caballos durante la guerra contestó Ivette con toda serenidad la mujer la miró con ojos etupefactos usted no está enamorada de ese gitano bueno no lo sé es el único hombre que me hace sentir diferente realmente es el único pero ¿cómo? ¿cómo? ¿le ha dicho usted algo alguna vez? no no entonces ¿cómo? ¿qué es lo que ha hecho? oh ¿sólo me miró? ¿de qué manera? bueno no lo sé de manera diferente sí sí diferente de un modo distinto al de cualquier otro hombre ¿pero cómo la miró? insistió la mujer como si realmente si realmente me deseara contestó Ivette su rostro pensativo parecía el cabullo de una flor qué insolente con qué derecho la mira de ese modo dijo indignada la judía un gato puede también mirar a un rey apuntó el mayor con calma y su sonrisa parecía realmente la de un gato ¿cree usted que no debería haberlo hecho? preguntó Ivette volviéndose hacia él claro que no vociferó la mujer un gítano cualquiera con media docena de sucias mujeres a sus espaldas claro que no debería mirarla así me lo pregunto porque fue realmente algo estupendo algo que se sale por completo de lo habitual en mi vida dijo Ivette creo dijo el mayor quitándose la piba de la boca que el deseo es lo más maravilloso de la vida cualquiera que sea capaz de sentirlo es un rey es la única clase de personas que yo envidio la judía le miró estupefacta pero Charles exclamó un hombre vulgar de Alifat no siente otra cosa de nuevo se quitó la pipa de la boca eso es mero apetito dijo y devolvió la pipa a su lugar ¿cree usted que lo de gita no es algo real? preguntó Ivette el mayor se encogió de hombros no podría decirlo contestó si yo fuese usted lo sabría no lo preguntaría a los demás sí pero Ivette perdía impulso Charles te equivocas ¿cómo podría ser algo real como si fuese posible que se casara con él y fuera a vivir en un carromoto? yo no he dicho que deba casarse con él y vivir en un carromato dijo Eastwood ¿una aventura entonces? es monstruoso que pensaría de sí misma en tal caso eso no es amor eso es es prostitución Charles fumó durante unos instantes ese gitano era el mejor hombre con que contábamos cuando se trataba de vérselas con los caballos casi muere de una neumonía en realidad creía que había muerto para mí se trata de un resucitado yo mismo puedo decir que soy un hombre resucitado dicho sea de paso miró a Ivette estuve enterrado en la nieve durante veinte horas lo daba todo por perdido cuando me desenterraron se produjo un silencio helado en la conversación la vida es terrible dijo Ivette me desenterraron por casualidad dijo el mayor oh Ivette perdía bríos debe de ser el destino ya sabe pero Charles no contestó el párroco supo de la intimidad de Ivette con los Eastwood y ella se quedó un tanto asustada con su reacción había pensado que no le importaría verbalmente a su manera un poco humorística era hombre muy poco convencional una persona enormemente comprensiva como él mismo decía era un anarquista conservador lo que significaba que era igual que muchas personas un simple descreído la anarquía abarcaba su divertida conversación y su secreto pensar su conservadurismo basado en un híbrido miedo a la anarquía controlaba todas sus acciones sus pensamientos eran algo que secretamente podían asustar a cualquiera en consecuencia en la vida diaria era fanáticamente enemigo de cuanto no era convencional cuando su conservadurismo y su abyecto temor le dominaban fruncía hacia arriba el labio dejando ver un poco sus dientes con expresión perruna he oído que tus más recientes amigos son la casi divorciada señora Fawcett y su maquerú Isbuth le dijo ella no sabía que era un maquerú pero pudo sentir el veneno en los colmillos del párroco solo les conozco repuso son terriblemente simpáticos de veras y estarán casados dentro de un mes el párroco contempló el rostro desenvuelto de su hija con verdadero odio en su interior se sentía intimidado había nacido intimidado y quienes nacen así son esclavos naturales y el profundo instinto les hace temer con miedo envenenado a aquellos que son súbitamente se arrancan el grillete del cuello era por eso que el párroco había fruncido el labio tan abyectamente como tantas otras veces ante aquella que fue cintia a causa de su temor de esclavo entre el desprecio el desprecio de quien ha nacido libre por naturaleza por quien ha nacido por naturaleza ruin y ve también había nacido libre también ella le reconocería algún día y encajería los grilletes de su desprecio alrededor de su cuello pero podría hacerlo esta vez lucharía hasta la muerte golpearía primero el esclavo estaba atrapado como una rata y sentía su mismo coraje supongo que son de tu tipo dijo él con desprecio bueno en realidad lo son exclamó con burlón a vaquedad me gustan muchísimo me parecen tan firmes ya sabes honestos tienes un peculiar sentido de la honestidad un aprovechado que se va a vivir con una mujer mayor que él para aprovecharse de su dinero una mujer que deja su hogar y a sus hijos no sé de dónde sacas tú la idea de honestidad no de mí espero parece saber mucho de ellos considerando que has dicho que acababas de conocerlos ¿dónde los conociste? cuando salí con la bicicleta iban en su coche y empezamos a hablar enseguida me dijo quiénes eran a fin de que no me equivocara sobre ellos son honestos la pobre Ivette se esforzaba por mantener el ánimo ¿y cuántas veces les has visto desde entonces? oh sólo he ido dos veces a su casa ¿a dónde? a su casa de Schoresbay el párroco la miró con un odio como si fuese a matarla se separó de ella dándole la espalda colocándose junto a las cortinas que cubrían las ventanas de su estudio como una rata acorralada en algún lugar de su cabeza estaba pensando inexpresables depravaciones sobre su hija como también las había pensado en aquella que fue Cintia se sentía impotente ante las más bajas insinuaciones de su propia mente y esas depravaciones que atribuía a la todavía no acobardada pero sí asustada muchacha que estaba ante él le hacían retroceder mostrando los colmillos así que apenas les conoce ¿no es así? dijo ya veo que llevas mentira en la sangre no creo que la hayas heredado de mí y Beta apartó un poco la cabeza sin decir nada pensando en los embustes de su abuela ¿qué te hace andar con parejas como esa? preguntó el párroco ¿no hay en el mundo bastantes personas decentes que conocer? cualquiera diría que eres un perro callejero obligado a ir con parejas indecentes porque las otras no te quieren ¿tienes en la sangre algo peor que la mentira? ¿y qué es lo que tengo? preguntó Ivette un frío entumecimiento se estaba apoderando de ella ¿era acaso una persona normal con inclinaciones anormales? la idea le hacía sentir frío a los ojos de su padre no hacía más que negar descaradamente la depravación que yacía bajo su tierno y alado rostro de virgen así había sido aquella que fue Cintia una flor de las nieves y el párroco sufría convulsiones de sádico horror al pensar en cuántas serían realidad las depravaciones de aquellas que fue Cintia incluso su propio amor por ella el amor suez de quien había nacido cobarde había constituido en secreto una depravación para él que sería entonces un amor ilegítimo tú sabes mejor que nadie que has conseguido dijo con destén pero es algo a lo que tendrás que poner freno cuanto antes a menos que pretendas terminar en un asilo para criminales dementes por qué preguntó ella lívida y aturdida el miedo la paralizaba por qué para criminales dementes qué es lo que he hecho eso es algo que tendrás que debatir con el hacedor nunca te haré preguntas pero ciertas tendencias acaban en locura criminal a menos que se frenen a tiempo te refieres a frecuentar la casa de los iswood preguntó y vez tras una pausa de aturdido miedo que si me refiero a meterle narices en la casa de la gente como la señora fausset una judía y ese mayor iswood un hombre que va detrás de una mujer mayor que él por su dinero sí a eso me refiero pero no puedes decir eso exclamó y vez es un hombre terriblemente sencillo y recto aparentemente es de tu especie bueno en cierto modo creo que sí y creí que a ti también te gustaría dijo ella con sencillez sin saber muy bien qué decía el párroco se acercó más a la cortina como si su hija le amenazara con algo aterrador cállate gruñó vilmente no digas nada más ya has dicho muchas cosas que te comprometen no quiero conocer nuevos horrores pero qué horrores dijo yvette persistente la propia ingenuidad de tu inocencia sin escrúpulos repelía al párroco acabó dándole todavía más no hables más exclamó con voz grave y silbante te mataría con tal de no verte seguir los pasos de tu madre yvette le miró mientras él seguía frente a las cortinas de terciopelo de su estudio con la cara amarilla y los ojos angustiados como los de una raza furiosa y asustada y una helada soledad se apoderó de ella también para ella las cosas habían perdido su significado era difícil romper el helado y estéril silencio que siguió sin embargo yvette acabó por mirarle a su pesar sin que ella lo advirtiese siquiera su desprecio por él apareció en sus ojos jóvenes claros y perplejos y cayó sobre él finalmente como si fuera el collar de un esclavo quieres decir que no debo frecuentar más arroz Isvus dijo puedes hacerlo si lo deseas masculló él pero en tal caso no esperes mezclarte con la abuela tía Sisi y Lucil no quiero que ellas se contaminen tu abuela fue una fiel esposa y una madre entregada la mejor que ha existido nunca ya ha tenido que soportar un golpe de abominación y vergüenza nunca permitiré que se exponga a otro y Bet le oyó borrosamente escuchando solo a medias puedo enviarles una nota diciéndoles que desapruebas mis visitas dijo con voz apagada sigue tu propia conciencia pero recuerda que habrás de escoger entre las personas decentes como tu abuela a cuyos años inmácula debe reverencia y a las personas impuras de mente y cuerpo de nuevo se produjo otro silencio al cabo del cual y Bet miró a su padre su rostro expresaba perplejidad más que cualquier otra cosa sin embargo detrás de aquella expresión había una curiosa serenidad el virginal menosprecio del nacido libre por quien ha nacido ruin el párroco y todos los saiguel eran seres ruines muy bien dijo les escribiré diciéndole que lo desapruebas su padre no respondió en parte se sentía halagado secretamente triunfal pero su goce era abyecto he tratado he tratado de dejar a tu abuela y a tía Cici fuera de este asunto dijo no hay necesidad de hacerlo público de momento en que tú misma elegiste la clandestinidad hubo otro lúcubre silencio de acuerdo dijo Ivette iré a escribirles salió de la habitación dirigió la pequeña nota la señora Isbuth querida señora Isbuth mi padre no prueba mis visitas de modo que entenderá usted que me vea obligada a romper nuestra relación lo siento terriblemente eso fue todo cindió un gran vacío cuando hubo echado la carta al buzón estaba asustada de sus propios pensamientos deseaba ser estrechada contra el esbelto pecho del gitano quería que él la tuviese entre sus brazos sólo por una vez una sola que la reconfortase y amparase quería que él la protegiera contra su padre a quien sólo inspiraba un miedo repulsivo y al mismo tiempo se estremeció y se encogió sin apenas poder andar asustada de sus obscenos pensamientos de su locura criminal el terror el terror parecía herirle los talones al andar el enorme y frío terror de su rastrero padre tan mezquinamente humano la humanidad la retenía como un gran lodazal y a ella le parecía hundirse en él con las rodillas temblorosas llenas de repulsión y de miedo hacia todas las personas que conocía sin embargo se amoldó con gran rapidez a su nueva concepción de la gente tenía que vivir es inútil reñir con el pan de cada día y resulta poeril esperar la gran cosa de la vida así que con la rápida capacidad de adaptación de la generación de posguerra se adaptó enseguida a las nuevas circunstancias su padre era como era siempre se conduciría de acuerdo con las apariencias ella haría lo mismo también ella jugaría con las apariencias así bajo una sutil y despreocupada indiferencia se fue formando como una roca cristalizada cierta dureza en su corazón perdió las ilusiones al desplomárselas realizadas en sus anhelos exteriormente era la misma pero por dentro se volvió de piedra distante y sin darse cuenta vengativa desde fuera parecía la misma era parte de su juego mientras las circunstancias permanecieran igual debía seguir aparentando ser exteriormente al menos lo que de ellas esperaba pero el afán vindicativo trascendía su nueva visión de los demás bajo la aparentemente afable simpatía del párroco apreció su pobre y frágil nulidad le despreciaba por ello aunque en cierto sentido todavía le agradara su compañía qué complicados resultan a veces los sentimientos fue a su abuela a quien llegó a detestar con toda su alma aquella vieja obesa simplemente sentada y ciega como un inmenso hongo de manchas rojas con el cuello inflado entre sus cargados hombros y su vieja y blanca barbilla tan desprovista de cuello como una patata doble era quien Ivette odiaba realmente con ese odio puro y pristino que resulta casi gozoso tan claro era su odio que cuando se sentía vigorosa gozaba alimentándolo la anciana estaba sentada su cara grande y rojiza un poco inclinada hacia atrás su toca de encaje sobre su escaso y blanco pelo la nariz aplastada y todavía autoritaria y la boca cerrada como una trampa aquella boca revelaba los secretos de un alma maternal había sido siempre la clase de boca que tiende a comprimirse pero en la vejez se había ido quedando sin labios como un sapo y la mandíbula inferior presionaba hacia arriba como los dientes de una trampa no había nada que Ivette aborreciera más que aquella quijada que siempre presionaba hacia arriba implacable como la de un antiguo prognato de manera que al moverse empujaba a su vez hacia lo alto su corta y afilada nariz y toda la cabeza resultaba impulsada ligeramente hacia atrás por debajo de la frente tan amplia tan amplia como la pared la voluntad la antigua y obscena voluntad de sapo de la vieja resultaba aterradora una vez vista el egocéntrico sentimiento de un sapo sin Dios y no del todo humano pertenecía a la vieja y duradera raza de los sapos y las tortugas y parecía que la anciana nunca moriría seguiría viviendo como los reptiles superiores en estado de semicoma para siempre y vez no se atrevió siquiera a sugerir a su padre que la abuela no era perfecta la habría amenazado de nuevo con llevarla al manicomio tal era la amenaza que siempre parecía tener a mano el asilo para locos como si la repulsión de su madre por aquella horrible casa poblada de parientes fuera en sí suficiente prueba de una peligrosa demencia sin embargo cierta vez en uno de sus arrebatos de gritada depresión dejó escapar lo que sentía qué horrible es esta casa llega tía Lucy tía Anel y tía Alice y forman un anillo de cuervos en torno a la abuela y tía sí sí se levantan las faldas para calentarse a la lumbre y echándonos a Lucille y a mí de la habitación no somos más que unas extrañas en esta asquerosa casa Su padre la miró con curiosidad Pero Ivette se las había arreglado para poner Cierta petulancia en sus palabras Y una grosera expresión de enfado en sus ojos De modo que podía echarse a reír Como si solo fuese la rabieta de una chiquilla Aunque en el fondo de su alma Sabía que Ivette Fría y venenosamente Quería realmente decir lo que decía Mantenía cierta cautela al dirigirse a ella La vida de Ivette no era ahora nada más Que una irritante fricción Contra la desagradable casa de los Seiguel En la que estaba inmediatamente sumergida Detestaba la parroquia Con un odio que consumía su vida Un odio tan fuerte Que ni siquiera podía apartarse de ella Mientras durase Estaría vinculada a ella Por un repulsivo encantamiento Se olvidó de los Isbust Después de todo ¿Qué era la rebelión de la pequeña judía Comparada con la abuela y toda la tribu de los Seiguel? Un marido no es nada más que algo casual Pero una familia Una horrible y nauseabunda familia Que nunca se dispersaría Y que se aprestaba a permanecer medio muerta En torno a la vieja fungosa ¿Cómo enfrentarse a eso? No había olvidado del todo al gitano Pero no tenía tiempo para él Ella se aburría agónicamente Y que no tenía absolutamente nada que hacer Era incapaz de pensar en nada seriamente De momento se dejaba llevar Sintiendo fluir la corriente de su alma Vio dos veces al gitano Una vez Llegó hasta la casa con cosas para vender Pero ella Observándole desde la ventana del rellano No quiso bajar Él la vio también Mientras volvía a colocar las cosas en el carro Pero no hizo señal alguna Siendo de una raza Que sólo vive del saqueo de los arrabales Siempre hostil y viviendo invariablemente del pillaje El gitano era su propio dueño Y demasiado cauteloso Para exponerse abiertamente A la enorme y espelunante zarpa De nuestras leyes Había estado en la guerra Y supo allí Que era estar esclavizado contra su voluntad De modo que ahora Se presentaba en la parroquia Y se ocupaba de lo suyo Pausada y silenciosamente Dejando su carro fuera de la blanca reja Asumiendo esa actitud silenciosa Y siempre inflexible Independiente de los demás Que le otorgaba aquel solitario Y depredador encanto suyo Sabía que ella le había visto Le vería implacable Pregonando serenamente sus mercancías Siguiendo el antiquísimo sendero belicoso Que le separaba de la gente como ella ¿Como ella? Tal vez se equivocara El corazón de la muchacha Golpeaba ahora con la misma fuerza Que su martillo Al moldear el cobre Luchando contra las circunstancias Luchando contra las circunstancias Mientras el gitano Arremetía furtivamente Contra lo exterior Y Beth lo hacía Más secretamente Aún contra el interior De lo establecido Le gustaba aquel hombre Le gustaba su presencia Tranquila Silenciosa Y bien perfilada Le gustaba su misteriosa resistencia A sabiendas de que no lograría La victoria Su peculiar imparcialidad Su hostil desilusión Propia de quienes sobreviven a la guerra Sí Si ella pertenecía a algún bando A algún clan Era al suyo Su corazón casi le decía Que se fuera con él Y se convirtiese en una paria Pero había nacido dentro de la empalizada Quería prestigio y comodidades Incluso la hija del párroco Tenía cierto prestigio Y eso le gustaba Como también le gustaba Astillar los pilares del templo Desde dentro Aunque sin dejar de sentirse segura Bajo su techo Disfrutaba salpicando Las columnas del edificio Hasta arrancarles fragmentos Sin duda Habían sido arrancados Muchos fragmentos De las columnas De los filisteos Antes de que Sansón Derribara el templo No estaba segura De que una debiera Abstenerse de correr Algunas aventuras Antes de los veintiséis Y luego serenarse Y casarse Tal era la filosofía de Lucille Aprendida de las mujeres mayores que ella Y Beth tenía veintiún años Lo que significaba que tenía Un cinco preciosos años Para coquetear con la aventura Y la aventura de momento Significaba el gitano El matrimonio A la edad de veintiséis Significaba Leo o Gary Una mujer podía comerse todo el pastel Sin renunciar a los aperitivos Sin renunciar a los aperitivos Y Beth Lanzada una tremenda Y cerrada hostilidad Contra la casa de los Seywell Se mostraba experta y sabia Con esa sabiduría y experiencia De los jóvenes Que prescinde siempre De la experiencia De la sabiduría De los mayores La segunda vez Se había encontrado Accidentalmente Con el gitano Corría el mes de marzo Y el tiempo era soleado Tras Unas inauditas lluvias Las celidonias Tocaban de amarillo los setos Y lucían las primaveras Sobre las rocas Todavía se podía oler El azufre De las lejanas acerrerías Bajo el metálico cielo azul Y sin embargo Era primavera Y Beth Pedaleaba despacio A lo largo del Conn Gate Más allá de las verdes canteras Cuando vio al gitano Salir por la puerta De una casita de piedra Su carro estaba parado En el camino Y él regresaba Con los plumeros Y los cacharros Bajó de su bicicleta En cuanto le vio Aperció con curiosa ternura Las gráciles líneas De su cuerpo Debajo del jersey verde Y los rasgos De su rostro silencioso Le pareció conocerle mejor Que a cualquier otra persona En la tierra Mejor que a Lucille Y que de alguna forma A ella le pertenecía Para siempre ¿Ha hecho usted algo nuevo? Le preguntó inocentemente Mirando sus utensilios de cobre Creo que no Contestó él Devolviéndole la mirada El deseo estaba todavía allí En sus ojos Extraño y desnudo Pero parecía más remoto Su audacia había disminuido Creyó percibir un leve reflejo Como si le disgustase Pero pronto desapareció A ver que ella Escudriñaba entre sus cacharros Los estudiaba con diligencia Había una pequeña bandeja ovalada De bronce Con un extraño dibujo Parecido a una palmera Grabado sobre el metal Me gusta este Dijo ¿Cuánto cuesta? Lo que usted quiera Eso la puso nerviosa Había hablado con búsqueda Casi burlonamente Prefiero que me lo diga usted Dijo Mirándole a los ojos Deme lo que quiera Dijo el gitano No Dijo ella de pronto Si no dice usted el precio No lo quiero De acuerdo Contestó Dos chelines Encontró media corona Y él extrajo de su bolsillo Un puñado de monedas Tomando de ella seis peliques Se los tendió La vieja ha soñado con usted Le dijo mirándola Con ojos curiosos e inquisitivos Ah, sí Exclamó Yvette Súbitamente interesada ¿De qué trataba el sueño? Ella decía Desarrolla el vigor de tu cuerpo La suerte te abandonará Y también dijo Escucha la voz del agua Yvette estaba muy impresionada ¿Y qué significa? Preguntó Se lo pregunté Dijo que no lo sabía Cuéntemelo de nuevo Desarrolla el vigor de tu cuerpo La suerte te abandonará Escucha la voz del agua El gitano miró en silencio Su rostro suave y reflexivo Algo parecido a un perfume Parecía fluir de su joven seno Directamente hacia él En una agradable vinculación Tendré que ser más valiente con mi cuerpo Y escuchar la voz del agua De acuerdo No lo entiendo Pero tal vez llegue a lograrlo Miró al hombre con ojos desprovistos de malicia El hombre y la mujer Están hechos de muchas personalidades Con una de ellas Yvette amaba al gitano Con otras muchas Le ignoraba y rechazaba ¿No vendrá más a Es? Preguntó él De nuevo miraba hacia él Con expresión ausente Tal vez sí Algún día Dijo Algún día Llega la primavera Dijo el gitano Sonriendo apenas Y mirando hacia el sol Pronto levantaremos el campamento Y nos marcharemos ¿Cuándo? Tal vez la semana que viene ¿Hacia dónde? De nuevo hizo un gesto con la cabeza Tal vez al norte Yvette le miró De acuerdo Dijo Quizá me acerque antes De que se vayan Así me despediré De todos ustedes De su mujer y de la anciana Que me ha enviado el mensaje Yvette no cumplió su promesa Los breves días de marzo Fueron encantadores Y ella los dejó deslizarse Siempre había sentido Cierta resistencia a la acción O a tomar la iniciativa Que lo impidiese Querría haber ido el viernes Por la tarde Era un día soleado Y los últimos Azafranes amarillos Que bordeaban el camino Se mostraban muy abiertos Su mejor color Las primeras abejas se precipitaban El río corría por debajo del puente de piedra Más caudaloso que de costumbre Casi haciendo desaparecer los arcos El aroma de los pinos Llenaba el aire Pero se sentía demasiado perezosa Demasiado perezosa Demasiado perezosa Vagabundeó por los jardines De la vera del río Adormecida en espera De que algo ocurriese Mientras durara el furgor Del sol primaveral Permanecería fuera de la casa Dentro Sentada Hacía atrás Como un viejo prelado Envuelta en seda negra Y con su blanca toca de encaje Calentaba sus pies junto al fuego Escuchando todo lo que la tía Anel Tenía que contarle El viernes era el día de tía Anel Normalmente llegaba antes de la comida Y se quedaba hasta después de la merienda La madre y la hija Alta De aspecto bastante común Y viuda a los cuarenta años Cotilleaban al calor de la lumbre Mientras tía Cici No dejaba de entrar y salir El viernes era el día En que el párroco iba a la ciudad Y también aquel en que la criada Tenía la tarde libre Yvette se sentó en el jardín Sobre un banco de madera Apenas a unos pocos pies De la ribera del río Que arrastraba un extraordinario caudal de agua Los azafranes se secaban en los parterres decorativos La hierba era de color verde oscuro allí Donde había sido cortada Y los laureles parecían un poco más vivos Tía Cici Apareció en lo alto del porche Y preguntó a Yvette Si quería una taza de té Yvette no pudo escuchar lo que decía A causa del ruido del torrente Pero adivinó de qué se trataba Y dijo que no Con la cabeza Una taza de té Cuando el sol brillaba en el cielo No, no, gracias Pensaba en el gitano Mientras tomaba el sol dejando vagar su mente Su alma tenía el don a la vez Cómodo y doloroso De abandonarla para perderse por algún lugar O dirigirse hacia alguna persona Que captara su imaginación Algunos días pasaba todo el tiempo con los framlí Aunque ella ni siquiera se acercara a ellos Otros Su espíritu acompañaba a los isbud Hoy era el turno de los gitanos Su imaginación estaba allí arriba En el campamento de la cantera Vio al hombre Blandiendo su martillo Levantando la cabeza para mirar hacia el camino Y a los niños jugando en el refugio del caballo Y a las mujeres A la esposa del gitano Y a la vigorosa vieja Regresando a casa con sus bultos Y acompañadas por el anciano Aquella tarde sentía como nunca antes Que aquel era Su verdadero hogar El campamento gitano El fuego El taburete El hombre del martillo La anciana Era parte de su naturaleza Sentir estos impulsos anhelantes Sobre los lugares que conocía Encontrarse con alguien en un lugar Que significase el hogar para ella Aquella tarde era el campamento gitano Y el hombre del jersey verde Lo transformaba para ella en su hogar Bastaba que estuviese con él Donde él estaba Estaba su hogar Los carromatos Los mocosos Las otras mujeres Todo era natural para ella Su hogar Como si hubiese nacido allí Se preguntó si el gitano La recordaba Si podía verla sentada En el taburete Junto al fuego Si levantaría la cabeza Si levantaría la cabeza Para verla ponerse en pie Mirándola larga y significativamente Dirigiéndose hacia la escalera del carromato ¿Lo supo acaso? ¿Lo supo? Vagamente dirigió los ojos hacia lo alto Por donde bajaban los oscuros árboles Al norte de la casa Donde el sendero trepaba invisible Para dirigirse a Arges No pudo ver nada De modo que volvió a mirar hacia abajo Al pie de la colina El río formaba un meandro Empujaba firmemente hacia atrás amenazadoramente Contra las rocas bajas del otro lado de la corriente Para alberterse una vez Pasado el jardín muy cerca del puente Era más caudaloso de lo habitual Lleno de barro revuelto e imponente Escucha la voz del agua Se dijo No era preciso prestarle atención Si solo se refería al ruido Y de nuevo Miró al caudaloso río Que se quebraba malhumorado Al llegar al meandro Encima Colgaba el jardín de la cocina De oscura apariencia Y también los duros árboles frutales Todo estaba inclinado Hacia el sur y el sudoeste Buscando la luz del sol Detrás Encima de la casa y del jardín Estaba empinado bosquecillo De cedros medio marchitos El jardinero trabajaba En el jardín de la cocina Allá arriba En el linde del bosque Oyó una llamada Tía Cici y tía Anel Se marchaban ya Y le decían adiós con la mano Y Bet la saludó Entonces tía Cici gritando Para que su voz se escuchara Por encima del sonido del agua Dijo No tardaré No olvides que la abuela está sola De acuerdo Gritó Ybet Sin mucho resultado Sentada en el banco Observó a las mujeres Muy torpes y carentes de gracia Envueltas en sus largos abrigos Cruzaron el puente despacio Y comenzaron a trepar Por el camino curvo En la ladera opuesta Tía Anel Llevaba una especie de maleta En la que había traído Algunas cosas para la abuela Y que usaba ahora Para llevar verduras O cualquier otra cosa Que hubiera en el jardín De la parroquia O la alacena Lentamente las dos siluetas Fueron empequeñeciéndose Por la blanca y curvada senda Caminando trabajosamente Hacia la aldea de Packwick Tía Cici Debía de ir allí En busca de algo El sol se volvía amarillo Al declinar Qué pena Qué pena Que aquel día soleado Se terminara Tendría que volver A meterse dentro de la casa En aquella odiosa habitación Junto a la abuela Tía Cici Volvería pronto Ya eran más de las cinco Y los demás Volverían de la ciudad Cansados y malhumorados Pasadas las seis Mientras miraba inquieta Al rededor Oyó por encima El correr del agua El agudo sonido De un carro y un caballo Oculto detrás De los cedros También el jardinero Miraba hacia allí Y vez se volvió de nuevo Permaneciendo a la espera Dando unos cuantos pasos Junto a salvaje río Sin ganas de entrar en la casa Miraba hacia el camino Para ver si volvía Tía Cici Si la hubiese visto Habría entrado en la casa Oyó gritar a alguien Y se volvió El gitano venía dando saltos Por el sendero Que corría entre los cedros El jardinero Mucho más allá Corría a su vez Simultáneamente Fue consciente De un gran estruendo Que Antes de que pudiera moverse Se unió a otro ruido Ensordecedor El gitano Estaba gesticulando Y vez se dio la vuelta Y mirió Tras de sí Para su horror Y sorpresa Por encima Del meandro del río Vio un embarañado Frente de agua marrón Que avanzaba Como un muro De leones El rugido Del agua Borró Todo lo demás No podía hacer nada Estaba demasiado Sorprendida Y maravillada Quería verlo Antes de poder Pensarlo dos veces La rugiente Cresta de agua Estaba ya Junto a ella Casi se desvaya Del horror Oyó el alarido Del gitano Y miró hacia arriba Para verle correr Hacia ella Con sus negros ojos Queriendo escapar De sus órbitas Corra Gritó Cogiéndole De un brazo Y en un instante La ola Estaba levantando Del suelo Formando un inmenso Remolino Con un estruendo Delirante Que De pronto Por alguna extraña razón Se asemejó A la calma Y un verdadero diluvio Se abatió Sobre el jardín La horrible Guadaña Del agua El gitano La arrastró Pesadamente Dambaleándose Sumergiéndose En la corriente Pero manteniéndose Los dos en pie Todavía Aproximándose A la casa La muchacha Apenas estaba Consciente Como si fuese En su alma Donde ocurría La inundación Había una terraza Bordeada De césped Setca Del sendero Que circulan De la casa El gitano Trataba de llegar Hasta la zona Seca De aquel sendero A través De ella Arrastrando consigo A Yvette Hacia los peldaños Del porche Antes de que pudiera Alcanzarlo Llegó una nueva Tromba de agua Que arrasó Todo Doblando Los árboles E incluso Arrancándolos Del suelo Yvette Se sintió Impulsada Por el agua Helada Como si se Encontrara Dentro de una Agónica Rueda De molino Girando Con la Tremenda Garra Del gitano Aprisionando Su muñeca Cayeron Y fueron Arrastrados Yvette 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 Sintió Un golpe Sordo Pero Contundente En alguna Parte El gitano Tiró De ella Hacia arriba Estaba De pie Chorreando Agua Aferrándose Al tronco De la enorme Higlicina Que crecía Junto al Muro Aplastada Contra este Por la Fuerza Del agua La cabeza De Yvette Estaba Por encima Del nivel Del agua Y él Le agarró El brazo Hasta que Pareció Dislocarse Pero ella No conseguía Apoyar Los pies Presa Del vértigo Como en Un sueño Luchaba Y luchaba Sin poder Tocar El suelo Solo Tenía La mano De él El gitano La arrastró Más hacia Él Hasta que Ella con Su otra Mano Consiguió Aferrarse A su pierna De nuevo Estuvieron A punto De ser Arrastrados Por la Corriente Pero la Glicina Sostenía Al gitano Que de nuevo La atrajo Hacia sí Ella se Agarró Con fuerza A él Y pudo Tocar De nuevo El suelo El hombre Estaba colgado Del tronco De la Glicina Y parecía Que fuese A partirse En dos El agua Le llegaba Por encima De las rodillas Los dos Chorreantes Se miraron A la cara Súbase A los Peldayos Gritó Él La escalera Estaba solo A la vuelta De la esquina Apenas Cuatro Pasos Miró Al gitano No podía Alcanzarlos Él La miró Fulminantemente Como un tigre Y entonces La empujó Y Beth Se agarró Al muro Mientras El agua Parecía Calmarse Un poco Al llegar A la esquina Se tambaleó Y al hacerlo Fue lanzada Contra la cornisa De la balaustrada Del porche Y el gitano Con ella Estaban Subiendo Los escalones Cuando se Escuchó Otro rugido En medio Del que ya Los envolvía Los muros De la casa Se estremecieron Volvía El agua A subirles Por encima De las rodillas Pero el gitano Había conseguido Abrir la puerta De la casa Se precipitaron Dentro Cuando el agua Empezó A cubrir La escalera Vieron Entonces El extraño Y bajo Obulto De la abuela Que salía Del comedor Para entrar En la sala Tenía las manos Levantadas Con los dedos Escrepados Cuando el primer Empuje Del agua Rodeó Sus piernas Y su boca Parecida A un ataúd Estaba abierta Como para lanzar Un grito ronco Y vez Solo podía Ver la escalera Ciega Sin ser Consciente De nada Salvo De los Peldaños Que se elevaban Por encima Del agua Trepaba Como un gato Mojado Y tembloroso Sin darse cuenta De nada No fue Hasta llegar Al rellano Chorreando Y estremeciéndose Hasta no poder Mantenerse en pie Aferrándose Al pasamanos Mientras la casa Temblaba Y el agua Inundaba El piso De abajo Se dio cuenta De la presencia Del empapado Gitano Quien no paraba De toser Al pie De la escalera Sin su sombrero Y con el pelo negro Cubriéndole los ojos Mirando con atención El agua Nauseabunda De la sala Yvette A punto De desmayarse Miró A su vez Y pudo ver A la abuela Aparecer En la superficie Como un extraño Flotador Con la cara Morada Los ojos Azules Saliéndose De sus órbitas Y espuma Escapándosele Por la boca Una mano Vieja y morada Se agarró Al pasamano Y se mantuvo Así durante Un momento Mostrando El destello De una sortija De boda El gitano Ya no tosía Y se había apartado El pelo De la cara Se dirigió Aquella horrible Cabeza flotante Y le dijo No es suficiente No es suficiente La casa Volvió a estremecerse Con un golpe seco Parecido a un trueno Y empezó A sonar Un extraño Ruido Quebradizo Vibrante Molesto El agua Subía Como si se tratase Del mar La mano Desapareció No había Nada allí Solo el agua Que no paraba De subir Y vez se volvió Con ciego E inconsciente Frenesí Trepando Como un gato Por los peldaños Que llevaban A la parte superior No se detuvo Hasta llegar A la puerta De su habitación Paralizada Por un estrépito Escalofriante Mientras la casa Se tambaleaba Se está derrumbando Gritó el gitano Miró la cara De Ivette Que mostraba Una expresión Demencial ¿Dónde está La chimenea? La chimenea De atrás ¿En qué habitación? La chimenea Aguantará Clavó los ojos En ella Con extraña Ferocidad Forzándola A comprender Ella asintió Con extraño Enloquecido A plomo Asintió serenamente Diciendo Es aquí Aquí De acuerdo Entraron En su habitación Que tenía Una pequeña chimenea Era uno De los cuartos Trasteros Y tenía dos ventanas Una a cada Tiro De la chimenea El gitano Tosiendo Y temblando Violentamente Fue hasta la ventana Y miró hacia afuera Abajo Entre la casa Y el escarpado Comienzo De la colina El agua Corría Arrastrando Toda clase De desechos Incluida La verde casita De Robert El perro El gitano No paraba De toser Y miraba Hacia abajo Sin llegar A comprender Qué ocurría Los árboles Iban cayendo Uno tras otro Segados Por la fuerza Del agua Que debía De haber alcanzado Una altura De tres metros Temblando Apretando Los brazos Empapados Contra su pecho Se volvió Hacia Ivette Con expresión Resignada Un tremendo Y desgarrador Ruido Rasgó La casa Y después Se escuchó Una sorda Explosión Una cosa Algo Se había Desplomado Una parte De la casa El suelo Se levantó Y comenzó A oscilar Bajo sus pies Por un momento Los dos Se quedaron En suspenso Estupefactos Luego No es suficiente No es suficiente Esto aguantará Si aguantará Mire La chimenea Como un torreón Si no cae Si no cae Viviremos No moriremos De una Niña Dosiendo Estremeciéndose Violentamente Cogió el borde De su jersey Y se esforzó En quitarse La apretada Y mojada La prenda Tirando Con todas Sus fuerzas Muy debilitadas Por el frío Ayúdeme Gritó Con la cara Envuelta En el jersey Yvette Agarró El dobladillo Y tiró Obediente Hacia afuera Con todas Sus fuerzas La prenda Pasó Por la cabeza Del gitano Quedándose Al descubierto Los tirantes Quítese La ropa Destríguese Con esta toalla Ordenó El hombre Ferozmente Se apreciaba En él El salvajismo De la guerra Y como Un obseso Se desprendió De los pantalones Y de la camisa Húmeda y ceñida Y apareció Un cuerpo Pálido Y esbelto Que temblaba Por el frío Y el shock Cogió Una toalla Y se puso A restregar Elérgicamente Su cuerpo Con los dientes Castañándole Como plato Sonando al unísono Yvette Comprendió Que se trataba De lo único Sensato Trató De quitarse El vestido El gitano Le ayudó A quitarse La prenda Mojada Y de inmediato Reanudando Su masaje Fue hasta La puerta Andando De puntilla Sobre el suelo Húmedo Permaneció Allí Desnudo Con la toalla Con la toalla En la mano Petrificado Miró Hacia el oeste Donde había estado La ventana Del rellano Y vio El crepúsculo Que progresaba En medio De un delirante Mar de agua Del que sobresalían El esfuerzo De su voluntad Y volvió A entrar En la habitación Cerrando la puerta Yvette Desnuda Temblando Tanto Que sentía Náuseas Trataba De secarse Con la toalla Todo va bien Exclamó El gitano Todo va bien El agua Ya no sube Muy bien Se puso A masajearla Con la toalla Mientras Él mismo Temblaba Por entero Agarrándola Con fuerza Del hombro Despacio Frotaba El cuerpo Tierno Y aterido E incluso Se esforzó En secar Un poco El lastimoso Pelo De la pequeña Cabecita De pronto Se detuvo Mejor Túmbese En la cama Ordenó Yo también Quiero frotarme Los dientes Le castañaron Fuertemente Entrecortando Sus palabras Yvette Se arrastró Temblando Y casi Inconsciente Hasta la cama Él Haciendo Enormes Esfuerzos Para mantenerse Tranquilo Y poder así Calentarse Con la toalla Se acercó De nuevo A la ventana El nivel Del agua Había subido Ligeramente Se había puesto El sol Y un rojo Resplandor Vallaba El paisaje El gitano Se frotó El cabello Hasta convertirlo En una masa Confusa Y renegrida Luego Se detuvo Para respirar Mientras Le acometía Otro fuerte Temblor Miró otra vez Hacia el exterior Y de nuevo Se frotó El pecho Comenzó A toser Debido Al agua Que había Tragado Su toalla Estaba roja Se había herido En algún lado Pero no sentía Nada Todavía se escuchaba El extraño sonido Del agua Y también El lóbrego Golpear De los desechos Contra los muros Que quedaban en pie Con la puesta Del sol Se había levantado El viento Un viento Frío Y riguroso La casa Se sacudió Con un golpe Seco Se oyeron Unos extraños Ruidos Daros Y aterradores Con un nuevo Temor En su alma Volvió A la puerta Del dormitorio Al abrirla El viento Rugiendo A la par Que el agua Entró En la habitación A través del formidable Espacio dejado Por la casa Pudo ver el agua El caos De aquella agua Espantosa El crepúsculo La perfecta Luna nueva Arriba En el ocaso Apenas visible Y las nubes Que oscurecían El firmamento Impulsadas Por el viento Frío Y tempetuoso Con los dientes Castaneándole Otra vez Mezclándose En su alma El temor Con la resignación O el fatalismo Entró En la habitación Y cerró La puerta Tras sí Recogió La toalla De Ivette Para saber Si estaba Más seca Que la suya Y menos manchada De sangre Y volvió A restregarse La cabeza Mientras se acercaba A la ventana Se volvió Incapaz De controlar Sus temblorosos Espasmos Ivette Había desaparecido Y solo se veía Un bulto tembloroso Debajo Del edredón Posó la mano Sobre ella Como si quisiera Hacerle compañía Ivette No dejaba De temblar Bien Dijo Bien El agua Comienza a bajar Ella se descubrió Súbitamente La cabeza Y le miró Con el rostro Muy pálido Observó Sin inconsciente Su rostro Verdoso Y curiosamente Sereno Los dientes Del gitano Seguían Castañeándole Mientras le Devolvía La mirada Sus ojos Brillaban Aún Con el fuego De la vida Y una curiosa Calma Vagabunda De fatalista Resignación Caliéntame Gimió Ella Mientras Sus dientes Castañeaban Caliéntame Me matarán Estos temblores Una tremenda Convulsión Atravesó Su blanco Y encogido Cuerpo Lo suficientemente Fuerte Como para Quebrarla Y causarle La muerte El gitano Sintió Y la tomó En sus brazos La sostuvo Como un broche Tratando con ello De ahogar Sus propios Temblores También Él temblaba Horriblemente Prácticamente Inconsciente Estaba En estado De shock Aquellos brazos Que la sostenían Le parecían El único Punto De equilibrio Un formidable Alivio Para su corazón Tan tenso Que parecía Que fuese A estallar Rodeándola Agil Y poderoso Como un tentáculo Recorrió Por breves Espalmo Como corriente Eléctrica El cuerpo Del hombre Mantenía Firmemente La tensión De sus músculos Disminuyendo Poco a poco El violento Temblor Primero él Luego ella Reavivándose Mutuamente El calor De sus miembros Y a medida Y a medida Que el calor Regresaba Inconscientemente Se sumieron Lentamente En el sueño El sol Brilló En el cielo Antes de que Los hombres Consiguieran Atravesar El río Por las pasarelas El puente Había desaparecido La inundación La inundación Había remitido A la casa Inclinada Hacia adelante Como si hiciese Una rígida reverencia A la corriente Se elevaba ahora En medio del barro Y en los escombros Con un enorme montón De mampostería Caída en la esquina Sudoeste Que horribles Eran las bocas Abiertas De las habitaciones Dentro No había signo De vida Alguno El jardinero Había acudido Para hacer Un reconocimiento Y también La cocinera Excitada Por la curiosidad Había conseguido Escapar Por la puerta Trasera Y había trepado Por entre los cedros Hasta alcanzar El camino De arriba Cuando vio Al gitano Ir en dirección A la casa Pensó que se dirigía allí Para matar a alguien Había encontrado El carro Frente a la verja De la entrada Al caer La noche El jardinero Había llevado El caballo Hasta el león rojo En Darley Eso fue Lo que dijeron A los hombres De Pagwick Cuando por fin Pudieron atravesar El río Llegando a lo que fuera La parte posterior De la casa Estaban nerviosos Temiendo el derrumbe Del edificio Cuyo frente Estaba absolutamente Socavado Y toda la parte Trasera Estaba obstruida Contemplaron Con horror Las silenciosas Estanterías Del párroco En medio Del descuartizado Estudio La habitación De la abuela Con su enorme Cama de bronce Tan bonita Y bien acabada De la que asomaba Una de las patas En precario equilibrio Sobre el desolado Vacío Y el cuarto De las criadas Un poco más arriba Repleto de escombros La doncella Y la cocinera Estaban llorando Por fin Un hombre Se decidió Trepar con cautela Para entrar En la casa Por la aplastada Ventana De la cocina Dentro de aquella Ciénaga En que se había Transformado La planta baja Encontró El cuerpo De la anciana O al menos Vio su pie Calzado Aún Con su negra Y plana Zapatilla Que sobresalía Del fango lleno De desperdicios El hombre No quiso ver más Y salió de allí El jardinero Dijo Que estaba seguro De que la señorita Ived no se encontraba En la casa Había visto Como el agua La arrastraba Junto al gitano Fuera de la rectoría Sin embargo La policía Insistió En registrarlo todo Y los dos Family Que por fin Habían llegado Unieron Dos escaleras Con una cuerda Todos los allí Presentes empezaron A lanzar gritos Sin ningún resultado Nadie respondía Una vez colocada La escalera Both Family Se encaramó a ella Rompió una ventana Y penetró Con dificultad En la habitación De tía Sisi Le aterró Reconocer La perfecta Familiaridad De su hogar Que parecía Ahora algo Fantasmagórico La casa Podía desplomarse De un momento A otro Acababan De colocar La escalera Cuando unos hombres Llegaron Corriendo Desde Derli Dijeron Que el viejo Gitano Había ido Al león rojo En busca Del carro Y el caballo Manifestando Que su hijo Había visto A Yvette En lo alto De la casa Pero para entonces Un policía Había arrancado Ya la ventana De la habitación De la muchacha Yvette Profundamente Dormida Se sobresaltó Bajo las ropas De su cama Lanzando un grito Al romperse El cristal Cubrió Su desnudez Con sábanas Y mantas El policía Lanzó Un chillito De asombro Que enseguida Se convirtió En un grito Señorita Yvette Señorita Yvette Se dio la vuelta Sobre la escalera Y gritó De nuevo A los que estaban Abajo La señorita Yvette Está en su cama En su cama Y permaneció Aferrado A la escalera Sujetando La ventana Peligrosamente Era soltero Y no sabía Qué hacer Yvette Se sentó En la cama Con el pelo Horriblemente Embarañado Permaneciendo Con los ojos Muy abiertos Mientras cubría Sus pechos Desnudos Con la sábana Había dormido Tan profundamente Que no sabía Aún dónde Se encontraba El policía Aterrorizado Por las vacilaciones De la escalera Penetró En el dormitorio Diciendo No se asuste Señorita Ya no tiene Nada que temer Ya está usted A salvo Yvette Todavía Aturdida Pensó Que se refería Al gitano Pero ¿Dónde estaba? Eso fue Lo primero Que le cruzó La mente ¿Dónde estaba Su gitano? El de aquella noche Del fin del mundo Se había marchado Se había marchado Y había un policía En su cuarto Un policía Se pasó la mano Por la frente Si se viste usted Señorita La llevamos Hasta tierra firme La casa Podría venirse abajo Supongo que no hay Nadie más En el resto De las habitaciones Caminó con cuidado Hacia la puerta Y miró Aterrorizado Los restos De la casa Vio al párroco A lo lejos Iluminado Por el sol Dirigiéndose Hacia lleno Automóvil Por el camino De la colina Yvette Confundida Y decepcionada Se puso Rápidamente en pie Volvió a echar La sábana Sobre la cama Se miró A sí mismo Un instante Y abrió Los cajones En busca De sus ropas Se vistió Y entonces Se miró Al espejo Y vio Con horror El estado De su pelo Pero poco Le importaba De todos modos El gitano Se había marchado Sus ropas Estaban en el suelo Formando un húmedo Montón Se veía Otro círculo Húmedo Un poco Más allá Donde había estado Las ropas Del gitano Y también Dos toallas Manchadas De sangre Aparte De aquello No había Ni rastro De él Se estaba Tirando del pelo Cuando el policía Golpeó la puerta Le dio permiso Para entrar El policía Vio con alivio Que estaba vestida Y en plena posición De sus sentidos Será mejor Que abandonemos La casa Cuanto antes Señorita Insistió Podía venirse abajo En cualquier momento ¿De veras? Preguntó Yvette Con serenidad ¿Tan mala Es la situación? Se escucharon Enormes gritos Y tuvo que acercarse Hasta la ventana Allí abajo Estaba el párroco Con los brazos Abiertos Y el rostro Cruzado Por las tágrimas Estoy perfectamente Papá Exclamó Con la calma De sus contradictorios Sentimientos No le diría Nada Sobre el gitano Al mismo tiempo Sintió Que le brotaban Las lágrimas No llores No llores Señorita No llore usted Dijo el policía El párroco Ha perdido Su madre Pero agradece Al cielo Encontrarla Con vida Su hija Todos pensamos Que también Usted había muerto De veras Que sí ¿Se ha ahogado La abuela? Preguntó Yvette Me temo Que sí Pobre señora Dijo el policía Con sombría Yvette Se enjugó Las lágrimas Con su pañuelo Que había tomado De un cajón De la cómoda ¿Se atreve A bajar Por la escalera Señorita? Preguntó El policía Yvette La vio colgando Insegura Y de inmediato Dijo a sí misma No Por nada De este mundo Pero Luego recordó Al gitano Diciendo Desarrolla El vigor De tu cuerpo ¿Ha estado usted En el resto De las habitaciones? Dijo Volviéndose Hacia el policía Sí Señorita Pero usted Es la única persona Que había en la casa Ya sabe Aparte De la anciana Señora La cocinera Pudo escapar A tiempo Y Lizzie Estaba en el pueblo Visitando a su madre Solo temíamos Por usted Y por la pobre señora ¿Cree que tendrá Valor Para bajar Por la escalera? Oh Claro Contestó Yvette Con indiferencia De todos modos El gitano Se había marchado El párroco Muy atribulado Vio a su alta Y esbelta Hija Bajando Por la improvisada Escalera Y al policía Mirando heroicamente Desde la ventana Sujetando El extremo De la misma Al llegar Al suelo Yvette Se desmayó Apropiadamente En los brazos De su padre Que la llevó Junto a Bob En su coche A casa De los Family Allí La pobre Lucille Fantasma De fantasma Lloró de alivio Hasta sufrir Un ataque De histeria E incluso Tía Cici Llegó a exclamar Entre lágrimas Que los viejos Mueran Y que los jóvenes Sean preservados Oh Ya no puedo Llorar por madre Yvette Está salvo Y lloró Copiosamente La inundación La había causado La súbita Ruptura De la enorme Presa De Pley A ocho kilómetros De la parroquia Más tarde Se supo Que un antiguo túnel Quizás De una amizna Romana Del cual nadie Sabía nada Y que se hallaba Precisamente Debajo de la presa Se había roto Debilitando Si todo El sistema De contenciones De ahí Que el río Papil Hubiera estado Tan lleno El último día El muro De contención Había terminado Por romperse El párroco Y las dos muchachas Se quedaron En casa De los family Hasta poder Encontrar una nueva casa Yvette No asistió A los funerales De la abuela Permaneció En cama Al contar Su aventura Solo explicó Cómo el gitano La había hecho Alcanzar el porche Luego ella Se las había apañado Para llegar A las escaleras Fuera del agua Se supo Que él Había conseguido Escapar Así lo aseguró El viejo gitano Al ir al león rojo En busca del carro Y el caballo Yvette Poco pudo agregar Sus recuerdos Eran vagos Y confusos Y le costaba Recordar Cómo había ocurrido Todo Pero así Era ella Fue Bob Framley Quien dijo ¿Sabes? Creo que Ese gitano Se merece Una medalla Toda la familia Se sintió De pronto Sorprendida Oh Deberíamos Agradecérselo Exclamó Lucil El mismo Párroco Fue con Bob en el coche Hasta la cantera Estaba desierta Estaba desierta Que la actitud Del gitano Era sabia Sin embargo Después del funeral De la abuela Recibió una pequeña Carta Remitida Desde un lugar Desconocido Querida Señorita Sé por los diarios Que se halla usted Bien después De su chapuzón He de decirle Lo mismo de mí Espero volver A ver algún día Tal vez En la feria De ganado Aunque acaso Volvamos Por allá Aquel día Fui a despedirme De usted Sin embargo Nunca llegué A hacerlo Pues el agua No me dejó Tiempo Espero hacerlo Algún día Su humilde servidor George Boswell Y sólo entonces Yvette cayó En la cuenta De que el gitano Tenía un nombre Fin Un saludo Gracias por ver el video